Pues primero lo diario Y luego lo que no es diario Bien, vamos allá Ah, se ve y se escucha bien Espero que se ve y se escucha bien Eh, yo primero Espero que se ve y se escucha bien Muy bien, si se ve y se escucha bien Eh, pues sin más Vamos a esperar aquí a las 6 Y le damos Sirve que subimos el low Manu, interesante Interesante en donde él es Presente profe Hola Shinju, ¿cómo estás? Hola Vic, hola Cosillo, ¿cómo estás? Ay mi bash Te quiero mucho Y yo a ti Shinju, no se te mide Entonces la caes 1, 2 Podría invocar Pero no le veo el sentido Manu muy débil Creo que debía haber hecho solo El, no lo sé Palio Hola Vic, hola Palio, ¿cómo andas? Podría Extender un poco más Perfecto Perfecto Vic Te trajo unos sabritones Ajá, se antojan unos sabritones Buenas Vic, buenas señor Muy bien, ¿cómo estás? Hola Vic, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo estás tú? Dinox, qué gusto tenerlos por acá Hola Vic, ¿cómo estás? ¿Con qué vas a jugar con las cartas de...? ¿Con qué vas a jugar con las cartas del novio de los seres? Sí, no me acordaba que eran novios Este, Crystal Beast es un arquetipo que cuando salió el soporte me emocionaba mucho Así que, pues sí Buenas tardes camaradas, la clase es a las 6, ¿verdad Vic? Para comer antes, tú sabes, no se puede comer en clase Sí, 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 claro, adelante El CIS es a las 6 Ahora sí que yo enciendo antes nada más para contestar dudas y tal Hola Vic, curiosamente estoy aplicando en el examen en este momento lo que acaban mis estudiantes Aquí estaré Excelente Muchas gracias por estar aquí, este, Amigdalon, como siempre No me importa que vea el contenido de mí Creo que sí Buenas Mango, ¿cómo estás? Oye Vic, te quería preguntar Tomé de base un deck de UCG para un deck de Memento Tlan, pero usa Maxi ¿Con qué podría reemplazarla? Lo recomendable es utilizar Hand Traps Pero hay ciertos decks que de hecho les afecta mucho el no tener Maxi porque les rellena más la mano Considera que hay un montón de cartas de poder que puedes utilizar No sé si Memento Tlan pueda incluso todavía llevar Pot of Extravagance Creería que sí porque la posibilidad de poderte remover tus 3 fusiones está muy cabrona Hay mucha carta de poder que puedes rellenar Vic, el profe es homo como en el anime No, el profesor es muy muy atractivo, pero no es homo ¿Por qué habrá puesto a Shaden ahí? ¿Quiero? No quiero ¿Quiero? No quiero Yo digo que sí quiero Buenas tardes Hola Nachos, ¿cómo andas? ¿Por quién voy a votar? Recuerden que el voto es libre y secreto, así que no les puedo decir Ni siquiera les quiero decir Aquí chido, encontré 3 Ash, 3 Impermanence, base Vista y Resonadora, 60, está chido Oh, buen trato Hola Vic, pues Señor Vic, vi la traducción del nuevo Draglun Ahora es solamente a rango 8 ¿En serio? Ja Ok Nada mal, creo Bueno Buenas bien, ¿cómo estamos? Bien, Draco, ¿cómo estás tú? Qué gusto tenerte por acá ¿Qué tal el gimnasio? Que conste que sí he hecho mi tarea Y con tarea me refiero a que sí he hecho ejercicio Y de hecho estoy pensando que cuando termine jugador de Ulings Promedio Cuando termine la transmisión igual voy a hacer ejercicio Así que he hecho mi parte por mi salud ¿Ustedes están acovidando su salud? Yo no sé ¿Ya compraste el Pure Relief? Está hermoso ¿Cuál Pure Relief? Yo feliz de que llegaron las cameras a Master Dool y a Marmembe Branded Camera ¿Tardaron mucho, no? ¿Ejercicio en casa o gym? No, en casa No me da tiempo de ir a un gimnasio La verdad es que ni siquiera entraría en temas de preferencias sexuales Ya que yo nunca me di cuenta de lo que pasó entre el faraón y Kaiba Y he visto la lime por 10 años ¿Cómo no te ibas a dar cuenta, Frank? Esa tensión sexual entre Yami y... Bueno, Atem y Kaiba 35 de racha de Gaf Qué locura, muchas gracias No, Crime le permite añadir un monstruo Un monstruo removido, güey En serio, bueno, no importa ¿Y el Pure Relief para mate? ¿Hay compañero Pure Relief? ¿En serio? Qué bonito Hola, papu ¿Cómo estás, Boris? Player, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo? Yo igual entro al gym por aire y salud Bicicleta Pues nada de impacto Pero pues algo para, ya sabes Para así cuidar la salud ¿No? ¿Tiene algo en cementerio que me preocupe? ¿Podría conservar? Ah, no Ya no me gustó esto No, espera Sí me gustó Sí me gustó Sí me gustó ¿O no? No Sí, no Sí, no Sí, sí, no Sí, no Pisa Samsara llegó súper raro Dinos Si piensas seguir un rato en el ejercicio En Amazon Hay unas pesas que igual sirven de mancuernas Y están a buen precio Tengo mancuernas En realidad Mi problema es que como he estado haciendo ejercicio No debiste haber hecho eso A Fenrir no le gusta esto Eh, el problema es que como estoy diciendo que el problema No, sí, sí es el problema Ah, quisiera conservar porque no lo voy a matar Entending Eh, robo para robo, para subir, para bajar, para tener, para estacionar Oye Vic, ¿de qué deck de ritual me recomiendas para Master Duel? Estaba pensando en amar Porque luz de la sol y ergono Un pequeño motor Pero romántica La Diviner Eh, pues yo justamente voy a probar ahora Los Magiky Los Libromancer Así que te podría decir mejor después Ahorita no puedo Si hago esto, agarro, selecciono, acelero, invoco y tal Creo que me tengo que arriesgar Buenas Vic, buenas Borish ¿Cuándo comienza el plan de destruir el Catepec? Nadie va a tocar el Cateponc No mientras yo esté aquí cuidando el Cateponc Ah, esto es lo que tendría que haber hecho Ahora que lo pienso ¿Alguna vez has jugado un deck de ritual? No ¿Ves que les conté ayer que apenas compré una carta De indispensable para cualquier estrategia de ritual? Y pues que la anécdota era que por alguna razón yo nunca lo había utilizado Pues, pues sigue ahí Jeje El Cateponc es pueblo mágico porque entras y desapareces Qué desafortunado, pero bueno Eh, si lo dicen es por algo, ¿no? Creo Creo que me hubiera gustado más buscar al azul Ah, viéndolo en perspectiva, pero bueno Vente en sí debería de agregarle a mi futura receta No hay deck de ritual que no utilice a Vente Buenas Vic Eh Espero que estés bien Estoy bien, pero vas, ¿qué tal tú? ¿Qué hacen Vic? ¿Estás rankeando? Pues sí, ¿clerás que ahora sí estoy rankeando? Es que Como lo que vamos a hacer de plano hoy es ya más tarde Ah, caray, humano, fui doletado Este, pues eso Parece un chihuahua de pelo largo del Piorly Oh, no, o sea que es feo Ah, caray, yo no lo pude No pude encontrar algo para jugar Supongo que solo le quitaremos el token ¿O no? Es que el token en realidad le estorba Porque parece que es Shakira, aunque tiene Tirlamens Tengo mis dudas razonables Acá gusta que voy a comer mango y madre mía, qué tos Yo justamente en la mañana me comí un mango Después de años de no haberme comido un mango Probablemente eso no sea verdad Porque, o sea, tenía años en el respecto de que no me había comido No había picado mango y me había comido el manguito que queda pegado en el huesito Este, hoy lo hice después de añosísimos, güey Me sentí como niño chiquito Lo disfruté mucho Tenía mucho que eso no pasaba Fue muy agradable Y ahora que lo pienso No tengo cartas Este, plunder Pase de batalla No Ya podemos invadir Finlania con mi tanque soviético Que me salió en mi cereal Claro que sí ¿Cuándo les he dicho yo que no podemos invadir un país? ¿Cuándo les he dicho? Ándale, tira Sharen y quédate en ridículo Anda, anda, anda Sharen está a tres Sharen está a dos Va a poder hacer todo, ¿no? Qué buen Mileo tuvo ese güey Tres efectos en cementerio ¿Qué seleccionó con Metanoise? ¿Hafniss? No tiró Hafniss o sí De cualquier forma va a activar Así que ni modo Hay que perseguir la Sharen Pues sí J-Madre Vic, ¿cómo estás? Eh, bien, este, Link ¿Cómo estás tú? Vic, los bomberos son un deck para perder amigos No, los bomberos son un deck de amigos Si los usas con el motor de las Diablo Star Pues quizás pierdas unos cuantos amigos Pero no No en realidad Hafniss para no dejar jugar Ya está en la Main Phase 2, ¿no? Keren para efecto negado Bestia para robar Mucha ventaja Y no he hecho normal Esta nunca la leí Monstros de fusión Tirlamins que controlamos Ganan 500 puntos de ataque Si un monstruo Aqua Tirlamins es enviado al cementerio por efecto de carta Permite enviar otro monstruo Aqua de nivel 4 o menos al cementerio Pero si vemos un monstruo Tirlamins para activar este efecto No se pueden activar efectos con el mismo nombre de esta carta Ok Para atraer pistas el que patea, ¿no? Celeste Mermúdez, muchas gracias por seguir Hoy toca la clase Crystal Beast Ojalá estés interesado en los Crystal Beast Ah, poco ausente Voy a hacer una limpieza profunda al patio de los chuchis Excelente ¿Qué más es perfecto para que la gente te odie? Stone Stone y el meta El meta a veces agrada mucho Pero depende mucho del formato Casi, casi, casi siempre es para perder amigos Ah, podría aquí darle duro y tupido Nuevo o recién juega ¿Qué? De hecho, también hay que hacer una tier list de otra vez de amigos, ¿no? Con las nuevas cartas que han salido este año Si controlas un monstruo, visas a Starbucks o a una carta que suceden cosas malas Seleccionalo, ponle un monstruo de defensa boca abajo Y luego manda un monstruo de orlamins desde tu deck al cementerio Entonces no hay forma de evitar esto El efecto está negado por un turno completo Pero de cualquier forma Creo que me gustaría mucho evitarlo Para que no pase nada Sí Pues yo presento mis decks en duelos Y como los presento en duelos Se llaman entre Circus, Chamba, Danger Max y Curie Family ¡Órale! Buenos, Vic Hola, Isa, ¿cómo estás? Se me olvidó la pinche Jarnice, hermano Tendría que haber hecho algo diferente Eh, pero tiró pura basura ¡Excelente! Y todavía debe enviar algo, ¿no? Tiene que enviar... ¿Rain of Heart? Ok Perfecto para remover Ok Efecto para recuperar monstruo removido Muy bien Y efecto para fusionar, ¿no? ¡Ah, no! Porque no tiene mano ¡Ja, ja! Ogro para remover Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ninguna me sirve Así que remueba lo que quiera Mi mensaje anterior Lo siento, mi niño Hola, Vic Hola, mi niño ¿Cómo estás? Ok ¿Yo puedo jugar? Ya puedo jugar Pero sí puedo jugar Sale, pues A ver, primero Vamos a... Bien Luego efecto del Faithful Para... El Wandering Para tirar el equipo Bien El equipo Para levantar ¿Qué querría levantarle? Le podríamos levantar la Havni si reynos mucho de él Vamos a levantarle mejor el Ogro O el Campo El Campo Vamos a destruirle todo lo demás Hey, mire, pero si es el primer rey de la colina Sí Estoy pensando en hacer una imagen sobre ello Para poder conmemorar y darle gloria a nuestros anteriores reyes de la colina Que sepan que los queremos y los anhelamos Cómo me encanta esa expresión de anhelar Te anhelo Qué bonito es decir eso Efecto para remover Para equiparle el emblema Para que peguemos como camión Excelente Efecto de Black Eyes Para recuperar White Beard Subido Recuperado Efecto Pero no tengo formas, ¿sí? Si uso Rite of Aramesir Ah, quizás sí pueda Es que si activo el efecto de tal Me permite poner otro monstruo Pero ¿cuál es el sentido cuando tiene Havnis para jugar? Tengo Negador Me gustaría tener... ¿Qué tiene un cementerio? Tiene tierra, tiene agua, tiene... ¿Tiene Divino? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, vamos a intentar acelerar Porque si no, también esto se va a hacer muy largo Y... El chiste es llegar a las 6 Pero no nada más haciendo tiempo Karolimo, ¿es cierto que te vas a poner mamadísimo Para la pelea con la novia De... Jeje? Sakunai ¿Por qué me suenan a cosas de... De... No, no sé si One Punch Man ¿Cómo se llama este? Que todo el mundo está viendo ahorita ¿Por qué me suenan a cosas de Jujutsu Kaisen que no entiendo? ¿Son cosas de Jujutsu Kaisen que no entiendo? ¿Por qué no entiendo? A la bestia Bueno, me sirve Si es de Jujutsu Ya ven, yo lo... Yo sabía No le puedo pasar encima a ese pinche... Kaisa Kiraogro Estoy decepcionado Bueno Llevémonos al menos este Ya el Shakiraogro nos lo llevamos de otra forma ¿Qué remedio? En esta casa apoyamos a Masked Hero en su pelea contra Sukuna Porque... A ver, los que están viendo Jujutsu Kaisen Platiquen de... No te pases de estúpido Platiquen qué onda con lo de Sukuna Porque por lo que yo he visto de memes Es un tipo que le está ganando a todos Y ya se les están ganando a peleadores para intentar vencerlo Es más, vamos a revisar quién es Sukuna Sukuna Jujutsu Güey, lo primero que me salió en internet fue Sukuna es mexicano ¡Excelente! ¡Ah, ese es Sukuna! Güey, todo el mundo se... Todo el mundo se viste de Sukuna Todos ¿Quién es? Todos Porque Sukuna anda acabando con todos Interesante que un personaje con un diseño no malo pero tan peculiar Este... Le esté partiendo el hocico a todos Pero ya sabes, Dios tiene sus favoritos Sukuna es como los Uchiha de Naruto Tienen al Yuin y al autor de su lado Pues ya sabes, lo que siempre les digo Dios tiene sus favoritos Normal Summon de Cheiren ¿Y qué tal si las exilamos? ¡Todo mundo morré, humano! Pues ahí te voy Bueno Tendré que pedirte que no me mates ¡Oh, me duele! Sukuna tiene una forma también como de cuatro brazos y la mitad de la cara como deshecha ¿En serio? Jujutsu Kaisen suena como una propiedad intelectual que seguramente me gustaría El otro día me pasó algo muy gracioso Tiene como medio año que no puedo ver nada de anime Pero como Sophie me mandó un clip para que yo le pudiera entender una nota de voz que me mandó Tuve que ver un pedacito de un anime yaoi Entonces fue muy gracioso que no he visto nada que a mí me guste Pero ya vi anime yaoi ayer antier Dinyox, aparece alguien Sukuna le dice que es fuerte Le da una madriz Aparece alguien nuevo y se repite el ciclo Entiendo Entonces Sukuna es el Goku de Jujutsu Kaisen Ya van a meter Jujutsu Kaisen a Netflix en mayo ¿En serio? ¡Oh, quizás entonces sí lo pueda ver! Énfasis en quizás La interacción de que Maxi sea de tierra me gusta mucho porque No perdemos por completo Ahí está Un robo no me parece una mala inversión Sukuna es el hijo bastardo de Itachi y de Goku Change my mind Uf, entonces sí es muy Entonces sí es muy poderoso Poner una carta en la zona Sí, claro que sí ¿Cuándo he dicho yo que no? Normal, suma en efecto algo Equipar carta No No exactamente Además de que está la teoría de que el prota es descendiente indirecto de Sukuna Déjate pasar una foto por discos Ah, tenemos teorías Creí que Jujutsu Kaisen solamente era muy querido Porque todo el mundo se agarraba a vergasos Ah, es un clásico ver algo que tu pareja te recomienda y que aún no hayan visto algo que tú quieras Es un clásico Pero recomiendo que rompas paradigmas Una pareja es de dos No, en realidad Sophie siempre ha estado abierta a ver las cosas que yo quiero Pero opto por darle gusto Porque pienso Es que, o sea Sophie casi no ve cosas Y cuando puede ver cosas No la voy a poner a ver mis cosas No sé si eso tiene sentido Entonces por eso he optado por decir así Cuando ella quiere ver algo lo vemos luego Luego cuando son cosas mías es como La verdad es que no lo quería ver tanto Muy bien Adelante señor Si todo sale bien son cinco interacciones Si todo sale mal son dos interacciones Buenas Vic, buenas Rafa, ¿cómo andas? ¡Ja, ja! No solo eres estúpido, eres No estoy muy seguro de cómo salió esto Voy a decir que A ver Wandering Y si tira el Mag Sí, está joya Ah, no se va a resistir ¿Ah? Vic Uvo Hace rato voló la muerte con decks de agua de Ubu Y gané ¡Excelente! Como debe ser ¿Qué decks de agua de Ubu fueron? Por cierto Es que tú usas muchos decks de agua de Ubu Me sorprende que no uses un deck de agua de Ubu Porque son tierra, ¿verdad? Increíble La carta más fuerte Branded lo hizo de nuevo ¿Por qué no empezar con Super Poli entonces? ¿Qué testereas? ¿Por qué testereas con tirar el Ubelio? ¡Ah, se corraron! Muy bien ¡Nuestros monstruos! 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 Usted llegó a tiempo Buenas Vic ¡Hola German! ¿Cómo estás? El proto de Jiu Jitsu Está en Mexicano Que es hijo de tres leches Y su papá Su mamá Y un cerebro mágico Con más de 500 años de edad No se puede hacer mucho Contra esa lógica ¿O sí? ¿Qué removió? Creo que no podemos No podemos dejarle Que vaya por Saronir Lo malo es que esto pone Un Link 2 en campo Porque nos ha puesto restricciones Este duelo va a estar interesante Yo usé Shark Y le gané a Gotti Ok Cambio el atributo De esta carta Oscuridad Ok Pero No fue seleccionó ¿Sí? Dice Una vez por turno Puedes declarar un atributo Cambio el atributo De esa carta Hasta el final del turno El oponente no puede seleccionar Esta carta O monstruos en el campo Con ese mismo atributo Que esta carta Ok Supongo que irá Por el Chaos Angel Unas Vic ¿Cómo estás? Bien Tocaya ¿Cómo estás tú? ¿O Tocaya? Sofía ahora cuando piensa Hace esto Y cuando piensa mucho Se pone dos manos Es como Pensar mucho Ya fue ¿No? Puedo ir por Dispater Dispater para regresar Al Obelion Obelion para tributar Subir Bajar Sí No sé si ofenderme Si ya me conocen Por usar decks de agua ¿Por qué te ofenderían? Es como si yo me enojara Porque alguien dice Ah, vas a usar a los héroes ¿Verdad? Quitando a Sofía Que se burla Pero por lo demás No debería ser algo Que genere molestia Ok Ok Esto ayuda A que Ajá Ok 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 Ajá Ajá Ahora Ah Tiene Drugs Sí, pues sí La Super Poli Le dio el juego Completito No me acordaba Que eran dos tierras Para ser vulnerable A Super Poli Pero no hay mucho Que hacer alrededor Vic ¿Crees que Super Poli Sea relevante Para este meta? Eh El meta que está ahorita De Snake Eyes No El meta que viene Puede ser Puede ser Y ya, ¿no? Dispater Para extender Ah Ah No sé por qué Usaría su efecto De SoDragosta Pelé aquí Y ya, ¿no? Ya fue juego 35 y 25 Son 60 60 y 27 Son Mira Super Puerca Cargando los juegos Increíble Vic Por cierto ¿Cuándo esclavizaremos Aldeanos Y armaremos una casita Minecraft? Eso estaría muy bueno Eh El otro día estaba pensando Que Minecraft Tiene mucho significado Para mí Porque lo jugaba En tiempos más simples Y es muy bonito Momento del momento Jugador Gimmick Puppet Un güey Me dejó dos Exis Y un link Oribo Y yo de Exis Número del 15 Exis Número 5 Número 15 Se rindió Horecita Por cierto Ya te lo pasé Al Discord A ver el Discord Órale Entonces Su cuna Es el más roto Ok Hoy aprendí algo nuevo Para cuando llegue Jujutsu Kaisen Draco Minecraft tiene un lugar Muy bonito en mi corazón Cuando no puedo dormir Pongo su soundtrack Como ruido blanco Fíjate que yo he querido Poner el soundtrack De Minecraft Como ruido blanco Pero como que no No sé si es que Nunca jugué Minecraft Con sonido O por qué Pero no me funciona Sé que a muchos sí Pero a mí no me funciona El Human Es jugador Labyrinth Promedio Un gran jugador Labyrinth Promedio Sí No No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No También lo ponía Con unos amigos Después de consumir Plantitas mágicas Yo solo lo jugaba Con mis amigos Eran Eran tiempos más simples Extraño esos tiempos Además que le dieron Un arma que no le sirvió Para nada Además de una conveniencia Dijon Hoy los muertos se levantan Y con ello llego yo Hola Sigma ¿Viniste ayer? Creo que sí Efecto para invocar No Ya dijimos que no Hola Ulu ¿Cómo estás? Tres Tres streams al hilo Lo agradezco mucho Anda Human Activa tu última carta patética Excelente Un monstruo de oscuridad Para consumir Me gusta Me gusta Me gusta Si ven ayer Pero no me estuve Mucho tiempo Porque me puse A jugar con mi pareja Ok Eso está bien Plonder hace target Todas las cartas Plonder hace target Bueno Supongo que Extrañaré la droplet Nada más Vic Hoy que hay clase Crystal Beast Cuando es legal pedir Por copia de Golden Rule Yo la compré en 50 pesos Y la verdad es que Estuvo muy legal Porque me la han querido Dar hasta en 100 pesos Perfecto ¿Y para cuándo Los certificados de las clases? Tengo que aprender Tengo que tomar algún curso En línea Que me enseñe Cómo hacer imágenes bonitas Porque hay muchas Hay muchas dinámicas Hay muchas cosas Que dependen De que pueda ser Imágenes bonitas Entonces Está siendo un poquito Complicado No tener conocimiento De ello Lo necesito Para el rey de la colina Lo necesito Para El duelo en vivo Que tiene como un mes Es que no acabo Un montón de cosas ¿Tendrá el Destructive Daruma Karma Cannon? Vamos a decir que no Y si lo tiene Si lo tiene Pues ni pedo Hola Vic Por cierto ¿Qué tal su salud? Bien niños Ahí va De hecho ya Intentando hacer ejercicio Todos los días Para mejorar Un poquito Del tema de la salud Podría excavar más profundo ¿Cuáles serían los beneficios De esto? Creo que ninguno Vic te puede ayudar En eso si me gustas Mi trabajo es diseñador gráfico Pues sería que me dieras Algún consejo Porque de veras No sé ni para dónde Ni cómo Skill Drain Entonces va a querer ganar Por puro Beatdown La Droplet Entonces si se va a hacer Problemática En el siguiente turno Puede hacer tal Y tal Soy fan de Sextal No sé jugar Utopin y Galaxy Pero si Battle Inboxer Gimic Puppet y Shark Uy pero esos tres arquetipos ¿Qué tal mejoraron El último año? Que barbarie Pues el Skill Drain Le va a dar el gane A menos de que pueda hacer algo Dependemos mucho de efectos Al menos vamos a pulsear un poco Lo malo es que para el siguiente turno Lo puede solucionar fácil Aunque si me saliera Lo Adventurer Token Lo vamos a hacer pagar Por todos sus pecados Eso sería muy gracioso Lo malo de esto es que Como estoy condicionado Por el virus Necesito robar Cualquier carta que robes Hasta el tercer turno Es destruido Del tipo declarado Suena bien Buenas tardes ¿Qué gusto tenerte por acá? ¿Cómo andas? Dash Blossom no está mal En estos momentos es donde me gustaría tener la ballenita de los... Podría ir por el bonus O... Podría ir por Ademancipator Rising Dragite y decir Púdrete pero no tengo tuners que lata no tener tuners como podría generar un tuner es cierto que los plunder patrol buscan el juan pis, no podemos ni negarlo ni dar certeza de ello solo podemos decir así tal cual bueno técnicamente puedo ayudarte a realizarlos amo hacer diseños referentes a yugi y porque te aprecio mucho, lo agradezco mucho me generaría incomodidad no por otra cosa no, espera ¿por qué estás haciendo esto? piénsalo en el respecto de que no quisiera darte molestia, no porque no aprecio los esfuerzos de poquito a poquito se vuelve a armar la racha, 5 para sigma y genus con otros 5 sigo extrañando más a mi racha que a mi papá no, no digan eso ¿por qué no puedo activar efecto? ok conocí la envidia vi un shiny neos wingman royal en master duel primera vez yo cada vez que veo un dark love brilloso es como de ni quería ni quería ni me importa hello wait como en el one piece no es el significado de la amistad y los amigos que hicimos en el camino todo el mundo sabe que ese si es el significado pero nos hacemos que no yo se extraño más mi racha que a mi papá y no me arrepiento bueno bueno, bueno, bueno la verdad es que o sea el concepto de familia es algo muy importante pero tiene que ser la familia que ustedes aprecien y elijan y que les haga bien porque si tienen un familiar que nada más es una porquería con ustedes pues no lo van a anhelar sea mamá sea papá sea hermano sea esposa sea hijo sea lo que ustedes gusten hay de todo en estas en las vías de nuestro señor monstruo de cada forma normal ok pasa ahí te voy ok tendría que haberme dado un summon aquí pero esto habiendo orgulloso y como dice que lo más importante es la familia pues es que si lo es los quiero mucho a mi mamá y a mi padrastro mi mamá se aguantó 14 años de su vida con mi papá solo por mí y ahora somos felices pues al final todo salió bien pero pues eh todas estas situaciones son cosas que no deberían de ser ¿no? pero pues eh si 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 el mundo se pudiera dividir entre las cosas que son y que no deberían de ser uh viejo sería sería el mundo uno muy muy diferente ay dios que juego tan pinche lento me hubiera aguantado con mis otros monos no sé por qué razón no quiso revivir a la Lady Labyrinth estoy intrigado humano bueno no por la skill drain el ex es el que remueve monstruos y protege destrucción no 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 por esa parte esa parte si me queda claro o sea no sé por qué él no utilizó la Big Welcome Labyrinth para poderse revivir a su Lady y hacer el Beat Down no yo no lo entiendo muy bien Human destraba este juego todo mundo borreo maro ok porque está buggeado ¿está buggeado? ¿en serio? él sigue sabiendo que tiene Slash Blossom a lo mejor es eso al camino voy no puedo esperar como dice Shrek al camino voy me tengo que ir pero suerte con la clase recuerden si el profe o otro intento tocar puerta se muere las peleas por la puerta están llegando muy muy lejos efecto para invocar ¿qué podría invocar? que me invoca de forma especial además de este efecto no puedes invocar monstruos tipo fin de septo cuando suceden cosas malas porque suceden cosas malas porque todos somos feos y somos amos amigos si adelante a ver lo permito lo permito no sé para qué querrías un monstruo labrín no te va a servir de nada pero hey ¿qué será mejor? creo que lo más inteligente es llevarnos la skill drain para hacerlo pagar por todos sus pecados vamos a ir a Nacional Vic el Nacional es en Querétaro ¿no? no creo Amphibia tengo un montón de gastos está lo del gato estoy comprando una colección está el Rarity Collection está un montón de cosas de gastos en puerta lo veo muy muy difícil me encantaría no de malinterpretes pero lo veo muy difícil ok ¿cuál es tu segundo deck de anime favorito? todos sabemos que el primer es el Hero supongo Midnight muchas gracias por los cheers dice pero vendrán pero te invito a un buffet después del día 1 ah que me encantaría pero 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 no se va a poder la negación no me sirve de nada entonces creo que me sirve más la Water Enchantress y tirar la Water Enchantress ok si estamos con la conclusión de que no podemos jugar porque suceden cosas administrativas entonces no me va a importar perder un monstruo normal suma un efecto ¿sabías que a diferencia de otras cartas Droplet si puede resolver bajo Skill Drain al tener un efecto de reducir ataque además que esta revisó el ataque en la resolución por lo que también se puede activar contra monstruos cero de ataque y efectos negados si sabía por qué ha habido tanto ruido alrededor de Droplet uy que bárbaro que bárbaro jejeje a ver si esto es de tu talla viejo gastos en puerta ah que buena referencia a la puerta y si entiendo que sea complicado si estaría estaría me encantaría no me malinterpretes aparte están ahorita dudísimo con todas los post de nos vemos todos en el en el YCS suerte en el YCS el YCS esto el YCS tú el YCS yo pero pues ni modo será en otra oportunidad por si tú buscarás alguna carta de la lata aparte de la SP el motor es lo que más me importa el motor me llama me espera quiere que lo juegue y yo lo quiero jugar ok lo lógico es utilizar el efecto del Dracovac para levantar para destruir para atacar con 3600 y matar entonces vamos a hacer eso efecto para levantar yo también quiero el motor Jauros para Skrclo y Orkos no yo quiero el motor Jauros para como se llama esta madre quiero el motor Jauros para Skull Servant casi lo olvido links genéricos barativos para el Dark World si todavía está a buen precio te tendrías que comprar el la Mockracker from the Underworld uy ya casi es hora 15 minutos para la clase yo creo que aguantamos un juego más no esperen primero vamos a ver lo de dijeron que hay un nuevo amigo Purely y también nos deberían de regalar sobres gratis a la bestia oigan como que a este si le echaron ganitas no orale está muy bonito hace ver muy mal a todos los otros no o solo soy yo que regrese y solde no es lo mismo sin Timmy sin Franable regresar y solde estaría muy interesante pero Vic los sofres aquí estamos aquí estamos muchos andan diciendo que Purely está en mayor calidad pues lo veo está está muy bonito no manches está muy bonito ok a ver hoy que estuve jugando Master Duel me tocó contra puro drogadicto le ganó un wey que tenía ensalada Blue Eyes Link Dragon con Branded que da así a ti también te tocan puros raros uh hujita la calientita si regresa y suelde que sea con errata que no dejen cualquier morro que la meta su The Warrior es que en realidad o sea acuérdense que todos estos monstruos de Link que se están yendo prohibidos fueron creados para una era de juego en la que estábamos muy restringidos ya no estamos en esa era de juego ya ahorita nada más hacen puro desvergue oh esta imagen me gusta mucho esta imagen me gusta mucho y eso que yo no tengo de visas Starbucks buenas Vic hola Juan como estas no manches tampoco he visto el puro listo bien bonito parece que tiene animación diferente como tipo 2D ajá si parece como en 2D está lindo y este es el no hombre no sería ninguna molestia sería todo un placer todos ganamos incluso poder imaginar el certificado para los Crystal Beast y para el rey de la colina estaría muy muy interesante pues vamos a sacar los sobres no por eso estamos aquí quiero ver un 7 calificarías como Deck Phone a Alert Machine desafortunadamente si ¿Piurely es raro? no 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 las reyes de Master Dull me 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 no yo no lo entiendo ok wey si me sale una si me sale una ojime mi kanko wey si me sale uno mi kanko si me sale el ojime mi kanko en royal pero no me sale el dark lo la disonte es igual de buena que halky fibrax no hablan de ella porque todos hablaban de halky anaconda yo no puedo seguir si y todos aparecieron en la misma época de juego mírame luisin ok trastón super raro para que te den otro sobre gratis de cual y acuérdate que ya pronto tengo que terminar el red dragon arfint hola buenas vicky son de memoria en todos los formatos o tenerla libre supongo libre solo aventada del problema a futuro pero es que en realidad o sea si pusiéramos en la lista todas las cartas que son problemáticas o que se van a hacer problemáticas a futuro nunca terminaríamos eso es este eso es un hecho tantas cosas que no sé de master duel para los que les gustan los illusion el juego te da uno por novedad y otro por por craftear un super raro a poco si son dos diferentes yo creí que solamente era uno gente da igual a eso es master duel aquí van en celeste el y terraforming porque si y también le pegan a foolish burial cuts buen recordatorio instant fusion si tiene para irse pero por eso está limitada en los otros formatos porque es como de ya wey si vas a poner una carta a uno para solo sacar una carta de tu deck pues ya toma la pinche carta por cierto vi que opinas de la reimpresión de la estructura del ice room y del cyber dragon que anunciaron para ocg el de cyber dragon estaba de panas está padre mucha gente volvió para no para no cambiarla quejarse de decir ay por qué no ocg les dan todo wey si tanto quieres que te den producto completo beta ocg anda juega contra maxi en todos los pinches juegos anda semi invitado hay que esperar exactamente lo mismo para el de etnic y el de evil twin evidentemente no iban a ser cartas nuevas y lo otro es lo de la estructura de la reimpresión del ice room y la reimpresión del light of destruction es fantástico porque casi todas las cartas de esos sobres son las necesarias para el formato edison ya se dieron cuenta que las necesitamos así que que bien o sea un jugador me agarra 5 cartas de un phantom knight se vuelve roto y adivinen quien paga los platos rotos viejo de eso se trata el yugio lo único bueno de un sillis tiene las cartas antes y que los precios son mucho más asequibles mucho más asequibles la res maxi es una de esas mientras más a futuro más vamos más decisiva se vuelve y si hay cada vez más y más formas de pararla pero eso solo hace que el jugador que va primero la niegue y el que va a segunda parte de pelear contra el campo establecido también se comerá la maxi y estará protegida por alguna negación pues pues es es osig y que les digo que les digo ya tengo todo esto a recibir todo 115 gemas 24 super 8 raros 18 ultras no hombre por arroña me gasté todas mis gemitas en un chain y ahora sacaron la caimera me quedaré pobre pero tendrás decks muy nuevos y muy bonitos eso siempre se agradece ¿no? yo tengo debería de abrir sobres de estos en lo que llegamos al punto de la clase ¿dónde se abren estos? aquí ¿no? tengo tengo algo para abrir ah si tenía algo para abrir ok saquen soporte machina queremos un link machina cochina la carta más irónica y medio tóxico para mí es even image digo piensen cómo se llama cuál es su utilidad y miren el uso que le dan pues siempre deja el juego pero pues pues nada wow qué buen sobre qué bárbaro no mames no voy a hacer esto 20 veces wow no recuerdo la última vez que dije wow qué basura pero hey aquí estamos conseguí por los pelos los accesorios del baggy y las quitaron ayer en la tienda qué bueno que sí los compré a tiempo estos tampoco los voy a abrir despacio cosas buenas Miss Worm para el formato Edison cómo me encantaría utilizar este estúpido en un deck el Arfint que Orcanlanos den soporte pronto esta carta me gusta mucho aunque creo que esta la tengo doblada ok a mí en esos sobres me salieron tres royales Dios tiene sus favoritos he demostrado muchas veces que yo no soy uno de ellos Surprise Chain Kaius también para el formato Edison y por Arroña pero se supone es dejar igualados ambos como que por tu paro quedé solamente con dos cartas en la mano y tú solo sacrificaste una y uno empiezas tu combo todo este tipo de cartas han obligado a que el juego se acelere y se haga más agresivo es como Nibiru si vas a usar un deck que va a dejar 20 cartas en el campo pero se va las va a comer el Nibiru intenta no hacerlo tierra no hago algo que me sirva a futuro cuáles son las mejores cartas de esta caja de estas parece que no hay como nada así que digas wow impresionante pero si hay algunas que te podrían servir si le haces al Master Double está el Galaxy Tomahawk que pues es todos los combos del juego si usas rituales el Bungie Ruler puede servir un Blue Ice siempre se agradece un Blue Ice el Kraken creo que es más injusta la Maxi que el Evil Image Evil Image está bien cuando es que Evil Image fue creada en respuesta cuando estábamos en el formato de True Draco a nadie le gustaba jugar contra True Draco hicieron Evil Image para combatir True Draco le salió bien pero pasó como con los Beastial es como de ok combatiste el problema pero ahora tenemos que aguantarnos con esa carta pues si ni modo si pero para Nibiru hay más formas de defenderse Evil Image es un negador si o si más o menos piensa que estás utilizando una estrategia que te deja un monstruo jefe y una carta boca abajo cualquiera digamos Codva de Grave si el oponente te tira Evil Image para que tú tires la Codva de Grave le vas a decir si wey claro date ay de hecho ya es día de subir video que vamos a subir tengo que subir no me llaman que es sin video tengo que subir el de Ansin Gear y ni siquiera le he flojeado estoy trabajando un chingo pero con eso de trabajar en cuatro videos al mismo tiempo fue una mala idea no se los recomiendo donde está el de Ansin Gear este Ansin Gear programar para el día 11 o sea hoy a las 6 de la tarde o se hace en 5 minutos y está Ansin Gear programado para hoy perfecto vi con una Royale una Royale una Royale ah una Royale mira porque no me siento feliz Pepe el Pepe lo usaba una copia además con a mi cada vez hace más tóxico con cada mazo que saca como que Tempai literal me va a robar mi main face no es tan problemático ya probé el deck ya probé eso de que te quitan la main face o sea si está muy naco no me malinterpretes no es como que piense yo que es agua puerca pero dentro de las cosas nacas que han creado en el juego voy a ser muy honesto no está para mi ni en el top 10 de las cosas más absurdas que han entregado para el juego para mi evidentemente todavía hace falta ver como lo combinan los jugadores más los mejores jugadores pero para mi para mi para mi no está tan pesada como yo hubiera creído o sea creí que iba a ser una cosa que iba a decir no no mames cada vez que resuelvan esa trampa ya güey perdiste no 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 ni al caso las Ischizo en primer lugar no Ischizo es que nunca nunca le voy a acabar de explicar a la gente como las cartas Ischizo fueron un error pero las Tirlamence en realidad están bien yo sé que escucharme decir eso está muy raro pero les juro que las cartas Tirlamence no son el problema el problema fueron las cartas Ischizo y Tirlamence podría estar hasta libre si lo quisiéramos dije las Ischizo no las Tirlamence por eso por eso por eso o sea estoy haciendo o sea es que toda la gente siempre dice ah o sea como combinaron dos cartas en un momento en el que no debieron de suceder por eso la gente se queja tanto que es lo mismo que pasó con Cristrón Halky Firebrax la Summon Sorceries y con Firewall Dragon si los hubieran entregado en tres puntos diferentes del juego hubieran pasado como cartas que dices no así están muy nacas pero cuando los pones tres juntos dices no tú también o sea ayúdame a ayudarte sabes no es tu main face es mi main face casi casi hola pito lo conoces si ya respondiste esto pero que opinas de la reedición de Light of Cataponches muy buena hay demasiadas cartas que solamente salieron en ese sobre cada carta útil de ese sobre vale lo que un cuarto de una caja entonces la reimpresión viene muy 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 bien las Isisus debieron poner la restricción de nieve efectos de monstruos negados por este efecto excepto Hadas Tierra eso hubiera estado muy bien porque hubiera obligado hubiera permitido que las cartas de Isisus funcionaran es decir milear milear o regresar regresar pero nada más o sea fueron fueron muy para mí es una ausencia de comunicación entre los departamentos que hacen las cartas porque no hay universo en el que pruebes 10 minutos ese deck y digas si esta joya imprimelo para mí evidentemente si a ti te gustan las estrategias más estúpidas o dices güey pues se necesita vender empujar pues lo hicieron bien pero para mí para mí ese fue el problema que dos dos grupos crearon cartas muy potentes no se les ocurrió de alguna forma que las iban a combinar ve tú a saber cómo las magias y trampas seguirían haciendo efecto aun con esa restricción también yo acabo de regresar a Doolings y me he divertido mucho armé su ship súper rápido ese pinche su ship en Doolings como me cae gordo siempre tienen la carta que necesitan siempre güey ¿cuándo? siempre este está lindo soy evicto a ser cadena 20 del deck ah muy divertido ¿o no? ¿qué tal Diablosis de Mindhacker cuando llegó Kashitira? eso fue no puedo decir que desafortunado porque no es como que haya sido pues evidente eso más bien fue como un ah güey ya lo queremos que se haga meta pues ya dáselos Campbell ¿qué te parecía el mejor soporte el soporte Galaxy o el soporte Tachyon? ¿estás hablando de las cartas recientes? con el soporte Galaxy te refieres al soporte que salió hace como un año y con el soporte Tachyon te refieres al de hace unos días porque si esa es la pregunta y no importa en realidad la respuesta el soporte Galaxy Tachyon no es un deck como tal lo van a hacer un deck como tal pero va a conllevar todos los pecados de los decks recientes y nuevos demasiadas cartas necesitan demasiadas cartas jejeje no, alejen la mascota Purely y la mujer maga oscura ¿para cuándo? si al menos sería más suerte no, Mismich subió video viejo yo me parto en varios y puedo sacar videos en cualquier momento ¿qué se le puede negar a los desgraciados Caimera? el ¿cómo se llama este? el Caimera lo acabas de decir tú niegales este este wey niegales el efecto de este y casi nunca pueden responder o sea no tienen como jugar lo que hace al deck fantástico es tener Caimera Fusion en mano en circulación ya que niegas este estúpido pierden bueno ya es hora de la clase déjenme ir al baño y regreso para lo de la clase ¿vale? el Caimera Fusion Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La carta que deben liberar para el One Chain se quedó medio lentita para la actualidad. Gracias por ver el video. ¿Soy el único que le molesta que Fenrir te tenga que ser considerada como una cepa genérica que debes de llevar en todos los decks que tengan un hueco para llevarlo? ¿No? Bien, listos. Vamos a... déjenme bajarle a esto. Y marcarle a Frank y nos pasamos ahora sí a lo de la clase. Vic, ¿podemos comprar al lado? No veo por qué no. Hola. Hola, Frank. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. ¿Tú también? Sí, yo también te escucho. Este... vas a transmitir con tu cámara, ¿verdad? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿La abro directo o cómo? Sí, ahí le tendrías que poner algo como encender cámara, que está como la opción ahí abajito. A ver, permítanme moverla un poquito. Ah, ya. Ahí está. ¡Ándale! Y nada más déjame yo... A ver, espérame, pero... Bueno, se puso la... la cámara... ¿La frontal? Ajá. Ahí hay una forma de... Creo que tienes forma de voltearla. Checa, checa en las opciones ahí en la pantalla. Silvos, gracias por seguir. A ver, permítanme. Sí, 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 con calma, con calma. Celantis se seguirá usando cuando lleguen los Salamangreits. Tengo como 30 ultra raros y no sé si armarlo. Salamangreit hay cierta... El Salamangreit of Fire te pone restricción a fuego. Entonces, técnicamente no se puede. Énfasis en técnicamente. Pero depende tu combo, depende qué cartas estés usando. Ah, ahí ya. ¿Ya quedó? No, espérame. Sí, 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 con calma, con calma. Ahí está, mira. Ah, qué bien. Oh, qué padre. Ahí ya nada más lo acomodas. Y ya que esté acomodado, yo reacomodo acá, ¿vale? A ver, pero tú dime cómo se ve. Se ve perfecto, se ve todo el mat. Muy bien. De hecho, me voy a pasar al otro perfil para que ya lo empiecen a ver. Vamos primero al perfil. Esto va a ser un poquito diferente para todos los que están. Primero que nada, me pueden ayudar diciéndome si se escucha bien o no a este Frank. A ver, sí. Por favor, los que están en el stream, ayúdenme con esa parte para saber si se escucha bien. Si se escuchó, si me escucho bien. Se escucha perfecto. Dicen que sí se escucha bien. Claramente. Excelente. Ah, ok. Bueno, ya eso es moverla hacia la izquierda un poquito. Vamos a girar esto. Y luego a... Oye, una pregunta. Sí, dígame. Antes de comenzar la clase, ¿las clases tienen que ir con pantalones o cómo? Yo siempre transmito sin pantalones, así que se los dejo a su consideración. Muy bien. Vamos a cerrar el bloqueo. Ah, sí, 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 muy bonito. Sí, se ve increíble. De hecho, nada más déjame quitar cosas que como que hacen ruido. Ok, se ve muy bien. Pues ahí está. Pues ahora sí que, pues cuando gustes, Frank. Ahora sí que... Bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no saben qué onda con lo de las clases, una vez al mes, a veces dos veces al mes, le pedimos a alguien de los que están en el chat que si da una clase. ¿A qué nos referimos con esto? Que si se animan a dar una muestra de algún deck que se consideren expertos o que consideran que tiene un nivel de poder bastante atractivo como para que los demás lo conozcan. Bueno, hemos hecho modificaciones a lo largo del tiempo como mostrar combos, las preguntas. Para la parte de Frank, él quiso hacer una modificación que es mostrar cartas físicas porque no hay nada más bonito que tener las cartas físicas. Entonces, hoy vamos a tener a Frank que nos va a dar la clase de Crystal Beast. Es donde con mucho potencial y si alguno quiere tanto dar una clase de algún arquetipo o recibir clase de algún arquetipo, recuerden que pueden meterse al Discord para poder decir yo quiero dar tal clase, yo quiero recibir tal clase. Dicho esto, pues entonces vamos a comenzar. Frank, ¿quieres decir algunas cosas? No, ¿qué te parece si ya comenzamos de una vez? Muy bien, pues vamos a darle directamente, entonces adelante. Bueno, como todos recordaremos para los que somos amantes de GX, que si no lo son deberían, o bueno, por lo menos deberían de darse la oportunidad de ver el anime en algún momento. Como todos sabemos, este arquetipo que es, bueno, tan conocido. Sí, escuché algunos comentarios al principio del Steam de Vic, bueno, sobre la personalidad un poco de este Jesse Anderson. La verdad, bueno, yo desde el primer momento que vi el anime, para mí se me hizo como exactamente igual a Jaden, a Jaden Yugi, pero bueno, ya empezaron con unas cosas de que eras tu novio, y la verdad es que yo no entiendo eso, pero bueno, son personajes muy parecidos. Prácticamente era como un coprotagonista, como todos recordarán. Y como todos sabemos, hizo la aparición en la tercera temporada de GX, este arquetipo. Bueno, para los que no lo vieron, es el personaje de Chaz, quien platica la leyenda de este deck. No sé si lo recuerden o lo tengan fresco en la memoria, mencionando que, bueno, era un mazo legendario, su origen se remontaba a la época del Imperio Romano, y dan un pequeño relato en el anime, en el que Julio César reunió siete collas de las más raras del mundo, obteniendo de los lugares en los que conquistó en esa época. Y cuando eran transportadas de regreso a Roma, cuando eran transportadas juntas, el barco se hundió debido a una fuerte tormenta, y las joyas se perdieron en el horno del océano, hasta que fue Pegasus quien las encontró. No sé si recuerden también, Pegasus aparece en este anime también de GX, aunque también su personaje tiene una transformación un poco rara, ya que para los que recuerdan, Duel Monsters era un personaje un poco más sombrío, un poco diferente, y en esta se veía como más jovial, no sé si se sentía un poco diferente. Y bueno, se supone que Pegasus tomó un fragmento de cada una de estas piedras, y creó siete cartas nuevas, y así fue como nacieron los Crystal Beasts. Ok. Como recordarán, era el mamut. Ajá. El mamut que era el ámbar, ámbar, la gata matista, lo que es el rubí, el cobalto, que es un poco curioso en el caso del águila, que hayan seleccionado el cobalto, debido a que no es como una pieza de joyería, es un elemento metálico, como para los que están familiarizados un poco más con el conocimiento de materiales, sabrán que se utiliza muchísimo en la industria, es un metal muy duro, se utiliza en motores de aviones, en máquinas de corte, de corte bastante rudos. Bueno, en cuanto al mamut, que es el ámbar, pues este es en realidad una resina fósil, nada más, la matista, y bueno, entre las más conocidas es lo que es la esmeralda, el caso del zafiro y del rubí, que bueno, curiosamente también, junto a este relato de GX, no sé si sepan que sí tiene algo de verídico, bueno, obviamente no es de que Julio César haya provocado que se hayan creado estas cartas, pero sí, en esa época, sí era bastante común que las personas de, obviamente los más altos niveles sociales, eran los que coleccionaban estas joyas, normalmente creo que era rubí, zafiro y esmeralda, y en ese entonces se utilizaba las personas de más alto estatus social, mandaban a ser con un artista, obviamente un artista muy famoso en esa época, de cual no se tiene registro, por lo menos no lo logré encontrar, mandaban a tallar lo que era el retrato de Julio César, bueno, entonces, y eran unas joyas que se portaban, hasta la fecha siguen siendo las que sobrevivieron, obviamente a todo este paso de los años, siguen siendo unas joyas carísimas, no sé qué sea más caro, si sea una joya de ese tipo, o el Remu Dragon en Ghost, que como sabrán está bien caro, sí, está carisísima esa cosa, y en Free Seedition mucho más, pero bueno, me imagino que el anime se basó en eso, en eso de incluir a Julio César en esa época, pero bueno, volviendo a lo nuestro, bueno, como le dices, fue el personaje de Jesse Anderson quien hace uso de este deck, obviamente tenía dos variantes, que son los cristales tradicionales, que son estos que les estoy mostrando en pantalla, y las versiones oscura o advanced, y bueno, cabe mencionar también que tardaron muchísimo en entregar la variante oscura, ya que fue hasta la expansión del Battle of Lanes, de hecho fue hace unos años, cuando ya había yo regresado al juego, en el Crystal Revenge, que se entregó en noviembre del 2022, y bueno, como sabrán, los primeros Crystal Beasts hicieron su aparición en Force of the Breaker, de hecho, bueno, estas piezas son originales, cuando ese deck salió, cuando vio la luz por primera vez, la verdad es que yo me balanceé inmediatamente, sobre ellos, yo sentí que en ese momento iban a romper el juego, que iban a hacer una estrategia meta única, y bueno, me equivoqué de forma desastrosa, porque era, no sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia de jugar con ellos desde el principio, pues, cuando le salía el Rainbow Dragon, no le ganabas, pero todos los demás juegos, se los ganaban, entonces, era más lo que perdía, que lo que ganaba, la verdad es que yo no, yo casi no recuerdo duelos, en los que haya podido invocar al Rainbow Dragon, no sé si, bueno, tú los jugaste big, ajá, o sea, yo no lo jugué, pero sí me tocó mucho jugar contra ellos, y pasaba eso, o sea, que todos los juegos que recuerdo haber perdido, todos involucraban al Rainbow, y todos los demás juegos, recuerdo ganarlos, pero así, o sea, muy fácil, ni siquiera, ni siquiera me esforzaba, sí, o sea, bueno, es que en realidad, el campo que dejabas, siempre quedaba como a medias, unas cuantas piezas que lograbas, poner más o menos en campo, pero la verdad es que, deberían haber sido solo un par de duelos, cuando pude, pude poner al Rainbow Dragon en campo, y me costaba un montón de trabajo, y pues la verdad, yo lo único que recuerdo, era que perdía muchísimo con ese deck, pero bueno, me sorprendió bastante, ya que como les he comentado, bueno, lo he comentado aquí mucho, en los streamings, que yo estuve retirado del juego, fueron más o menos como 10 años, desde la, desde la era sincro, desde la, y bueno, el comienzo de la era Exit, hasta, hace como fue, como cuatro años cuando regresé, y me sorprendió muchísimo ver que casi, casi no, no sufrió daños, el deck Crystal Beast, en realidad era, bueno, más o menos, sí recibía algunas piezas, pero seguía siendo un deck inviable, prácticamente, solo con algunas piezas, y fue hasta cuando regresé a jugar, que fueron cuando comenzó, a recibir alguna especie de soporte, pero es bastante curioso, Porque, bueno, un arquetipo que apareció, en el 2007, junto con los Volcanic, por cierto, que también, acaban de recibir soporte, el año pasado, y fue cuando, bueno, es el recordatorio permanente, en realidad, de que, no importa cuánto tiempo pase, yo, yo siento que en algún momento, va a llegar, el día en que, en que el arquetipo sea, cual sea el que juegues, va, va a recibir su soporte, y, bueno, ¿qué les parece, si, si comenzamos a, a mostrarles la lista, de cartas, de los ex? Si, ahí conforme vayan, sacando sus preguntas, o le quieran decir algo a Frank, pues, adelante con ello, y este, porque vamos ya, para lo del perfil, les recuerdo, que esto es una, anomalía, en el respecto, de que nadie había querido, mostrar cartas físicas, pero, considerenlo, para, el que quiera dar clase, para, para futuro, no tiene que ser, en cartas físicas, puede ser igual, en digital, como lo hemos hecho siempre, ahora si, que es nada más, para que lo tengan, en consideración. Bueno, como, no sé si, tengan, estén familiarizados, con cómo se juega, el de Crystal Beast, actualmente, ya que, es un deck, que tiene, una versatilidad increíble, en verdad, es, es impresionante, la, la variación, la cantidad de, de formas, que puedes jugar este deck, puedes construirlo, en serio, de mil formas, no sé si también, conozcan a Neshi, que es una de las personas, que estuvo jugando este deck, durante, desde que salió, también, prácticamente. Ese, ese güey está bien loco, o sea, no lo soltó, y le dieron soporte, entonces, no hubo nadie mejor que lo explotara. Y, bueno, de hecho, me llama un poco la atención, porque, no ha subido, siempre estuvo activo, durante todos estos años, cuando el deck era, era bastante malo, y no ha subido nada de, de contenido, absolutamente nada, en los últimos, en los últimos meses, por lo cual, no, de hecho, hasta preocupa un poco, pero, pero, esperemos que, se casó hace poco, entonces, debe estarle, ganando la vida de casado. Pues, ojalá, ojalá que sea caso, que, siendo feliz, y, y ya haya, botado su deck, Crystal Beast, o quien sabe, que, nada, es bueno, en algún momento, va a regresar. Y, bueno, como te platicaba, Tivik, hay otro, duelista, que también, bastante conocido, que, es totalmente puro, se le conoce como, The Red Guy, él, bueno, es el que, mantiene, actualizadas, actualizadas, hasta, bueno, entre comillas, las, las versiones de Crystal Beast, ya que, él, si tiene, si tiende a jugar, unas versiones bien locas, que son unos, de unos combos, súper complejos, que son, es bastante bueno, en realidad, o sea, no le voy a mentir, no, no les digo que, que no se, sea uno de los mejores, jugando este deck, pero, personalmente a mí, yo, bueno, que yo no soy, un jugador, combo, tan puro, o sea, que no, que no, no soy tan bueno para eso, no me, no me terminan de gustar, muchas versiones, obviamente, si, si tomo algunas ideas, pero si, déjenme aclarar, que la ruta, que les voy a mostrar, y del deck actual, que estoy jugando, de este de Crystal Beast, fue, el que la, quien la descubrió, que emplea, algunos, es una especie de híbrido, que emplea, algunos Advance, y algunos Crystal Beast, de los originales, y que hasta el momento, la verdad, me ha parecido, una de las mejores, y bueno, se me pareció curioso, que él incluso, ya la dejó de jugar, pero, la verdad, a mí sí, me sigue gustando, muchísimo, me parece una versión, extremadamente ágil, que bueno, es la que les voy a mostrar, a continuación, mi construcción, está basada, de esta forma, y bueno, como se sabrán, bueno, todas estas versiones, que les estoy platicando, se dividen, en realidad, en dos vertientes, que son, como el 50 y 50, una que le llaman, el conclave control, que de hecho, fue una versión, que inventó, ese personaje Neshi, que les comento, y en la cual, es una de estas versiones, que tiende, a tener un control, muy duro, un control así, impresionante, de hecho, es esta la versión, que juega Shifter, y bueno, también una de las cosas curiosas, es que este deck, no, bueno, a pesar de ser esta, una versión Overdrive, no se muere con, con Shifter, es algo, es algo que, obviamente, no vas a ser, no vas a poder invocar, al Overdrive, a la, esta fusión que, la última pieza, que nos entregaron, en el Structure Rack, pero si, si puede jugar, a través de él, sin ningún problema, y bueno, en esta versión, que les estoy platicando, de Neshi, permítanme, juega con la trampa continua, es una de, es una de las, de las cartas, con las que, ah, no recuerdo, donde lo puse, bueno, permítanme, es una pena también, vale decir que, que no podamos, emplear, lo que es el, este, el campo, el, el antiguo, el original, el primer campo, no, ajá, si, que bueno, hay algunos jugadores, que si lo siguen jugando, pero pues obviamente, son versiones, un poco más, un poco más fun, ajá, a ver, a ver, les muestro la trampa, aquí está, bueno, y de hecho, el nombre de, de, esta, estrategia, es el nombre, de la misma trampa, de que, bueno, se llama, Crystal Control, de, permítanme, leerles rápidamente, su efecto, es una vez por turno, si, un Crystal Beast, que esté boca arriba, monstruo, monstruos, de nuestro control, son destruidos, por batalla, o por efecto, de una carta, podemos hacer, hacer Special Summon, a un Crystal Beast, monstruo, a un Crystal Beast, desde nuestro deck, podemos enviar, esta carta, de boca arriba, desde el campo, del cementerio, entonces, seleccionamos, una, un Crystal Beast, una carta, que controlemos, y una carta, en el campo, la retornamos a la mano, no podemos activar, estos, estos efectos, en la misma cadena, es esta pieza, la, bueno, como, como se puede decir, la piedra angular, de esa estrategia, de lo que es, el conclave control, y, es una, es una, también, bueno, acabé de mencionar, que, esa, esa, también se juega, con, con el necrobaya, a ver, déjame ponerlo por acá, con la carta, bueno, con el campo, para, precisamente para eso, para hacer un, un control, muy, muy duro, y, prácticamente, no dejar moverse, al oponente, entre las desventajas, de esa estrategia, del conclave control, es de que, en esa estrategia, no podemos invocar, al remo, de, de ninguna forma, porque, ni siquiera, estamos jugando, siete, siete piezas diferentes, el objetivo, de esa, estrategia, es establecer, establecer el control, con los floodgates, con las trampas continuas, con las cartas temáticas, y, hacer el OTK, de inmediatamente, con las, con los dragones, con los Zenith, bueno, me gusta llamarles Zenith, porque así era como se llamaba, en uno CG, les cambiaron el nombre, como ustedes saben, en TCG, siempre, que ese, es, precisamente este, se llamaba Zenith, el rainbow, el crystal nuevo, en uno CG, este se llamaba Zenith, ok, y, bueno, no sé por qué, tiendan a hacer eso, en TCG, cambiarles el nombre, y ponerle uno, bien chafa, en TCG, pero bueno, ok, bueno, tú sabes, es algo que, que pasa bastante, pero bueno, era esta pieza, como ustedes sabrán, cuando se está declarando un ataque, una, hacia una de nuestras cartas, Crystal Beast, o una, está declarando un ataque, este baja inmediatamente, de esa mano, por lo cual, es un, una torre de 3000 puntos de ataque, por lo cual, es lo que favorece bastante, el OTK, y es algo de lo que se aprovecha, esa versión, pero si, en algún momento, bueno, están interesados en saber un poco más, es, bueno, en realidad, están en, las listas en internet, no me parece una versión, tan divertida de jugar, como lo es el Overdrive, porque me parece que la, la esencia de este deck, es jugarlo, de forma pura, o sea, jugarlo, y directamente buscar, los combos, para atar a la fusión, que, bueno, esa, en lo personal, es, es lo que más, lo que, la versión que más me gusta a mí, no sé, no sé qué opinan ustedes al respecto. La versión de control, pues, como todos los decks de control, son como para perder amigos, son eficientes, pero, pero, creo que, creo que cualquier deck de combo, es más potente, no importa qué. De hecho, bueno, no sé si lo recuerden, esa versión de, de con clave control, era una versión de las que más se oponían a, a Tiberian Amens, cuando estaban a, a full power, no sé si lo recuerden. Sí, lo que eran. Y también era, era una versión muy económica, porque esa sí se podía armar, con tres structure decks, o sea, te faltaban cosas padres, ¿no? Como Fenrir, pero, cuando salió el structure deck, el con clave control, era la mejor versión, porque, le tenías que meter, pues, necropalle, por ejemplo, y ya con eso, ya, ya los trababas. Sí, o sea, bueno, y era prácticamente, solo lo que era, de hecho, casi nadie jugaba a Crystal Beast, todos, sí, bueno, o por Flow and Arise, que era como el counter perfecto para Tiberian Amens, o el caso de las Exorcister, que eran como, lo que todo mono jugaba, si no jugabas uno de sus cuatro decks, prácticamente, pues, no estabas, no tenías oportunidad, de hacer el top. Pero, bueno, yo como les he, les he comentado, bueno, les voy a mostrar, voy a comenzar a mostrarles la lista, de lo que son las cartas, de la versión que yo estoy jugando, que es esta versión híbrida, que les comento, que emplea piezas, de, de Crystal Beast tradicional, y unas, algunas de las Advanced, de las piezas oscuras, que es una pieza, tiende a poner bastante rápido, las piezas en cementerio, que, obviamente, bueno, obviamente el Pegaso no, pero la gran mayoría de los, de los, de los otros monstruos Crystals, son prácticamente un brick en la mano, a menos de que, no tengas opción, no tengas opción, de hacerte de ellos, con la magia continua, que les voy a mostrar, pero bueno, esta, como ustedes sabrán, esta, lo que es el Pegaso, es el, el alma, corazón y vida del deck, es la, es el, prácticamente el motor, que mueve por sí mismo, a todo el deck, no hace falta que también, que les explique, lo, lo, lo útil que es esta carta, que, que tenemos desde el principio, y bueno, ese efecto es, es setear desde, ya sea, poner en la zona de magias y trampas, a los, a los cristales, ya sea el cementerio, mano o deck, desde donde sea, obviamente, no las removidas, pero, porque eso, lo hace el, el, el Pegaso, el Dark, el Advance, es, pero bueno, es una lástima también, que, que solo la, solo setea las removidas de Advance, es una, una pequeña desventaja, que, que si se ha encontrado, pero, pero bueno, no lo podemos pedir más, a esta carta, que, que ya mueve todo el deck, también lo que me, lo que me gustaría mencionarles, no sé si, ustedes lo hayan notado, bueno, de seguro lo tienen que haber notado, últimamente, se ha puesto, bastante de moda, lo que son los decks, estos decks que juegan patch, y juegan cualquiera de esas cosas, este deck tiene un match, excelente, contra estos decks, porque, pues obviamente, te los puedes quitar por batalla, a pesar de que tengan, tengan, una infinidad de cosas, es, normalmente, la pieza fundamental de esos decks, de esos decks, que no, que no, que prácticamente nadie puede invocar, porque todo, hoy en día, son invocaciones especiales, este deck se sigue respetando, un poco, la mecánica del normal summon, aunque también, hay que decir que, que no es, no es un deck dependiente, totalmente del normal summon, obviamente, pues lo necesita, pero no es como, que sea necesario, o sea, puede jugar muy bien, sin el normal summon, la verdad, bueno, hasta se me hace bien raro decir eso, porque, no sé, parece una constante, que tiene todos los, los decks del anime, en cuanto a las piezas normales, que continuó jugando, juego, un rubi, y un águila cobalto, ahora bien, esta carta, cuando, no sé si recuerden, la, la, también, fue más o menos en esa, en esa época, que fueron los 3 elements, que todo el mundo tenía bestials, esta carta, era, obviamente, como el talón de Aquiles, de nuestra estrategia, y teníamos que jugarla, a dos, hasta llegar a jugar las tres copias, porque si era, si era prácticamente un hecho, que, te le van a remover, pues obviamente, era una de las pocas piezas, de oscuridad, o luz, en el deck, y era una pieza, de las que se iban a dar mano, y es, la pieza clave, el Pegaso puede ser, prácticamente el motor, la, la carta que mueve, todo, todo el deck, pero esta, bueno, ustedes también, lo deberán de conocer bien, el rubi, es el que tiene el efecto clave, son entre, esas dos, entre lo que es, lo que es el, el Pegaso, y el rubi, lo que, lo que, esas cartas, que no pueden faltar, en ninguna construcción, sea lo que sea, que estés jugando, cualquier variante que estés, que tengas, de este deck de crystals, son, cartas que tienes que llevar, sí o sí, y bueno, el Pegaso, a las dos copias, ahora bien, al final de la, en la, de la clase, de hecho, Vic, le estuve platicando bastante, de una tech, bastante sucia, voy a llamarla de alguna forma, porque, bueno, a mí se me hace, esa trampa, un poco sucia, eh, es una trampa, de hecho, que mucha gente pide, que se vaya prohibida, de la que podemos, de la que podemos abusar, en este deck, al final, se las voy a mostrar, ahora bien, continuamos, con el Raven Dragon, esta carta, no sé si, allá, están familiarizadas, un poco con las construcciones, la mayoría, lo juega a dos, lo cual, es algo que, si están comenzando, también con el deck, se lo recomiendo, porque, al momento de jugar, un solo Raven Dragon, estás prácticamente, como, tirando a un volado, ¿no? Porque, a pesar de que, de que es un break, un break espantoso, si lo robas en, en mano, obviamente, siendo segundo, si lo tienes en mano, el hecho de jugar dos, no sé si, sepan, que siempre, ahorita lo voy a explicar, muy bien, sobre todo, cuando estemos realizando, los combos, la carta, que vamos a setear, es este, el zenith, o bueno, hay crystal beast, rainbow, rainbow dragon, esta es la carta que, la primera carta, que vamos a poner, en la zona mágica, siempre va a ser este, ya sea con el pegazo, ya sea con la crystal bone, el hecho, si, lo robamos en mano, ya no vamos a poderlo setear, o sea, bueno, obviamente, si podemos setearlo, pero lo que me refiero, ya no vamos a poder, activar su efecto, como carta mágica, que es removerlo, es realizar la invocación, ya no vamos a perder, ese cuerpo gratis, en campo, y la búsqueda adicional, de otro rainbow dragon, el hecho de jugar, un solo rainbow dragon, es prácticamente, una apuesta, ojalá no lo robemos, es en verdad, otro de esos gardeners, que tiene bastantes, también es una, una de esas, de esas desventajas, de hecho, bueno, cuando he robado, cuando lo jugaba a dos, en este momento, estoy tratando, de optimizar la lista, al máximo, y estoy haciendo la apuesta, de jugar solamente uno, para, ustedes saben, emplear más cartas, para romper campos, para cartas, de ese tipo, y, bueno, yo estoy haciendo esa apuesta, pero si no la quieren hacer, porque es en verdad, un efecto bien potente, el hecho de que, esta carta sea la que nos lo busque, la que tengamos, esa pieza, de ultimate crystal list, la tengamos, en nuestra mano, y es un efecto, bien importante, es prácticamente, un cuerpo de nivel 4, sumado, que sumado, al Pegaso, nos va a abrir, el abanico, de los Exit, nivel 4, que ustedes saben, hay, bastante, muy buenos, ya depende, más o menos, de la construcción, que quieran tener, del deck, los que van a emplear, pero, estamos renunciando, prácticamente, a esa posibilidad, me refiero, al caso, de que, de que, habíamos robado, por lo cual, si es algo, que quiero que tengan, en consideración, en bastante consideración, y además, bueno, una vez, el hecho de tener, dos en mano, y podemos realizar, nuestro combo, que, como les comento, para mí, es, es, de una forma, bastante constante, en la que podemos, enviar las siete piezas, al cementerio, y, bajar, dos de estas, dos, rimos dragón, podemos bajarlos, como si nada, simplemente, tenemos las siete piezas, lo bajamos, y listo, o sea, es, es algo, prácticamente, también, tenemos dos, también, cuando se hace la jugada, de la fusión, se consume el rainbow, o no, y si quisieras, hacerlo otra vez, o usarlo como monstruo, necesitas una segunda copia, si, pero de hecho, o sea, puedes tener, los dos rainbow, dragón, bueno, aquí se me olvidó, ah, pues es como, es como el judgment, dragón, no, siempre cuando tengas, el campo armado, baja, baja, y te pueden servir, hasta para golpear, si, baja, como si nada, tener una torre, de cuatro mil, en campo, es algo, o sea, el optique, es algo, prácticamente, 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 o sea, y de hecho, simplemente ya, es más que deficiente, además de que también, es una de las piezas, Ultimate Crystal, eso es algo que, sí deben de tener, en consideración, porque si es algo, que se tiende, a explotar, en general, pero bueno, esas son más o menos, las variantes, que les quiero platicar, obviamente, una vez que lo tenemos, que ya, lo tenemos, eh, realizamos la invocación, de la fusión, la ponemos en campo, lo mandamos al cementerio, porque, bueno, esto es obviamente, lo que piden, teniendo el cementerio, podemos remover, esta pieza, del cementerio, para, para más, obviamente, los otros siete, siete cristales, para traer a este, y hacer el OTK, de forma, casi segura, no, lo voy a explicar un poco más, cuando, cuando estemos explicando, lo que es el Estradec, pero, bueno, una vez que, hacemos, si estamos llenos segundos, una vez que tenemos, que podemos resolver, los efectos, y tener las siete piezas, en el campo, es, bastante fácil, que vamos a hacer el OTK, o sea, incluso, si tienen cuerpos gigantes, el oponente, en campo, el hecho de que una carta, gane once mil puntos, de ataque, es una cosa, bien impresionante, la verdad, o sea, es bien raro, bueno, muy diferente, a lo que estaba acostumbrado, como era el juego, y ya por último, antes de, antes de quitar esta carta, déjenme, platicarles, una de mis experiencias, que es, que es bien tonto, pero, pues la verdad, yo no lo sabía, cuando recién armé este deck, cuando lo comencé a jugar, y para que a ustedes no les pase, mire, su efecto dice, debe ser special summon, desde la mano, teniendo, siete cristal, siete cristal bis, cartas, diferentes, entre el campo, y cementerio, pueden obviamente estar, seteadas, en la zona de mágicas y trampas, pero, tienen que ser, siete, yo, cuando comenzaba, a jugar, no, no, yo, inmediatamente buscaba tirar, todas las piezas de, de todas las piezas cristales, que tenía desde el deck, al cementerio, y, yo la hacía, sin ningún problema, yo, algunas veces, el, bueno, esta, este cenit, que les llamo, algunas veces, raras, tendía, ahí el cementerio, porque lo descartaba de la mano, algunas veces, entonces, llegaba a tener, ocho piezas de cristales, en el campo, y yo, bueno, como les he platicado, también, bastante, yo siempre juego, tiendo a jugar, a testear, a siempre, siempre, en doles nexus, y me enojaba muchísimo, con el simulador, decía, ¿cómo es posible, que no me dejes, y ya tengo siete, porque yo no sabía, tiene que tener siete, y, bueno, es lo que en este momento, puede sonar, como algo tonto, pero es algo, que siempre, o sea, me pregunté, durante un tiempo, pues, hasta que, me tomé la molestia, de leer todas las cartas, algo, algo bien raro de hacer, pero bueno, a veces, lo tenemos que hacer, ¿no?, para que tengan, cuidado, de tener esas siete piezas, en campo, y si por alguna razón, ya se pasaron, bueno, vamos a tener que emplear, el extra deck, para, para hacer ese ajuste, ¿no?, pero bueno, solo, solo se los comentaba, para que, para que no les, no les pase a ustedes, ahora bien, continuamos, con las, cartas temáticas, la Rainbow Bridge, of Salvation, una carta, que, la verdad, es que me molestó, bien mucho, cuando, el Lecture Elements, comenzó, a abusar de ella, porque, bueno, yo decía, no, porque, porque, que de por sí, es, es todopoderoso, es un líder absoluto, al estar en tope de la meta, tiene que estar utilizando, las cartas, Cryptal Beast, pero, bueno, obviamente, cualquier, un deck meta, se va a valer, de cualquier recurso, obviamente, ellos, al, al, estar miliendo, prácticamente, todo su deck, esta carta, tiene un efecto, súper potente, en Cementerio, que a pesar de que no suene, tan, tan importante, es lo que hace, que esta carta, tenga, una manipulación, de los campos, que me parece, que ningún otro deck, tiene, aun cuando, emplean cartas, como el equipo, de Serrotation, o Terraforming, o cosas que, o metaverse, cosas de ese tipo, para, para realizar todo tipo, de búsquedas de campo, este deck, es por mucho, el que más fácil, puede ponerte, el campo que desees, en mano, y, bueno, obviamente, eso, eso ha producido, que, ha generado el abuso, de otros decks, y que también, no descarten, que en el futuro, vuelva a utilizarse, simplemente, tienen que, poner una pieza, de cristales, en su deck, esta carta, y bueno, esta carta, va a ser, va a ser todo lo demás, ¿no? Aunque también, bueno, como le comentaba a Vic, esta carta, se va a jugar a uno, siempre, la verdad, es que no, no veo un escenario, en el que se pueda jugar, a dos, y bueno, vamos a leer su efecto, que es el que, nadie conoce, porque, pues la verdad, es bien raro, de hecho, solo recuerdo, un par de veces, que lo había podido resolver, en el que la cité, porque prácticamente, no tenía de otra, la había robado en mano, es otro de estos Garners, que les estoy platicando, que también es, es bastante feo de robar, porque es una de esas cartas, que quieres estar arrojando, en el proceso, de estar enviando a tus cristales, pero bueno, también es bastante común, que, que lo vayas a robar, y es si hay dos o más monstruos, de tipos diferentes, que tengan niveles, 10 o mayores, en el campo, barajea todas las cartas, excepto esta, a las manos de los jugadores, pero absolutamente todo, campo y cementerio, al deck, es un poco, es un poco, el efecto de, de lo que hace, el ultimate crystal beast, de la fusión esta, pero bueno, esta, es absolutamente de todo, también de cementerio, pero pues, para que te resuelvan, una carta de estas, la verdad, pues es bien raro, solo que estés jugando, bueno, contra una estrategia, que emplee muchos caillus, cosas de ese tipo, pero bueno, ahora, en cuanto, al crystal miracle, es también otra de estas cartas, que aparece, en, en el structure deck, de hecho, una de las grandes ventajas, que vamos a tener con este deck, es que prácticamente, con comprar las estructuras, bueno, como lo, lo, lo comentabas, Vic, prácticamente, con estar, con estar, jugando, perdón, comprando las, las estructuras, tienes armado, prácticamente el deck, es un deck muy económico, y la verdad es que, les va a sorprender, el potencial que tiene, es un potencial impresionante, pero bueno, además trae cartas sinéricas, vino con Bell, Ash Blossom, y Shifter, entonces, no se le puede pedir más, Sí, bueno, es una, es una cantidad de staples, también, bien, bien, o sea, SuperUti, que pueden utilizar, en cualquier otra cantidad, de decks, la verdad es que sí, sí me sorprendió, también un poco, que no fuera, un producto tan aceptado, pero, pues es un poco, parte de esto, ¿no? además de que, bueno, voy a tocar ese tema, simplemente, de forma rápida, y tratándolo, de platicar de forma en serio, pero bueno, esos comentarios, de que, lo hacen mucho, los humedadores, o algo de que, como, o algo así, pero, pues es que la verdad, personas como yo, que jugamos este deck, o sea, en realidad, a mí no, bueno, a mí cosas de ese tipo, nunca me molestan, pero me imagino, que es una de las razones, por las que, por el hecho de emplear, el acuíris, pero bueno, obviamente, es el dragón, es esta entidad impresionante, pero bueno, ya cada quien tomará, tomará juego, como decía hacerlo, pero, el, el Crystal Miracle, es una de las, bueno, ya continuando con las cartas, para no, no desviarnos tanto, no quisiera ser como, como esos maestros, que, que se ponen a, a platicar su, a platicar su vida, y que, aunque, aunque en realidad, entras en materia, bueno, el Crystal Miracle, esta carta, es una, omninegación, una negación, que vamos a tener, de forma bastante fácil, simplemente, enviando, una, realizando la destrucción, ya sea, de una carta Crystal, ya sea, en la zona de monstruos, o en la zona de magis trampas, obviamente, como magia continua, y, tiene un efecto, también, que no sé si, me imagino también, no todos conocen, porque, obviamente, todos, todos se van con, con el efecto de la negación, además de ser una counter trap, es algo, viene también, bastante importante, es que, si esta carta está en cementerio, puede ser, incluso, en el mismo turno, en el que realizamos la negación, y una carta, de Crystal Vis, es colocada, en la zona de magis y trampas, es seteada como, bueno, es que, lo llaman, el hecho de cristalizarse, tal, tal como se llama en el anime, esta, podemos removerla, inmediatamente, en ese momento, y setear, otra pieza adicional, desde, bueno, aquí está, puede remover esta carta, ponemos un Crystal Vis, desde mano, deck, o cementerio, igual, en zona de magis y trampas, este efecto, la verdad, es un efecto poco conocido, de hecho, bueno, los jugadores que no dominen, tanto este deck, me imagino que pueden llegar, a pasarlo desapercibido, en algún momento, sobre todo, para los que no juegan en simulado, que no juegan un poco en físico, ustedes saben, tendremos a perder, un poco la noción, de lo que hay en cementerio, pero es un efecto, que no tienen, no tienen que dejar pasar, porque para mí, la verdad, ha sido tres o cuatro veces, las que, esta carta, una vez, además de haber obtenido, el beneficio de la negación, una negación bien potente, con eso completo, las siete piezas, que necesitaba, para realizar la invocación, del último, el que se ha visto, para que lo tengan en cuenta, por favor, que es algo que no, no se les pase, porque si les puede, hacer la diferencia, entre ganar o perder un juego, ahora bien, las, Foolish, Burial Goods, estas cartas, crees que les vayan a, crees que les vayan a tocar, en algún momento Vic, o tú que opinas sobre eso, no, no, efecto restringido, una vez por turno, le tendrían que pegar, a la otra carta, y como nosotros, no somos un master duel, podría ser, que si la carta, es muy potente, y muy cara, si le pueden pegar a Goods, pero, sería de esos movimientos, que podrían revertir, pasado un tiempo, así que no, no creo que le peguen nunca, bueno, pues, habrá que ver, como evoluciona el juego, la verdad, es que yo tampoco, creo, pero si, he visto que bastante gente, comenta que, que va a ser tocada, y de hecho, que pronto, que va a ser justo cada uno, en la mayoría, de las listas de Crystal, esta carta, se tiende a jugar a tres, la verdad, es de que, a mí me parece, que, que a dos, es más que suficiente, no sé que, salvo su mejor opinión, para mí, a dos, ha sido, ha funcionado perfecta, de hecho, ya es bastante molesto, que por ejemplo, estás, ya, utilizaste la, la Full East Bury Woods, la resolviste, y en tu siguiente turno, vuelves a robar otra copia, que es un break, espantoso, no, como, como, con tantas cosas que nos puede, que podemos llegar a, a experimentar, pero, bueno, yo, yo como les comento, para mí, a dos, es más que suficiente, ahora también, me gustaría, que se planteen, al momento de que realicen, la construcción de su de cristal, quiero que se planteen, la, la pregunta, que pasa, porque también llega a pasar bastante, y da un montón de coraje, que pasa si roban la, Rainbow Bridge of Salvation, y tienen la Full East Bury Woods, que, te voy a preguntar, o sea, que enviamos cuando es eso, supongo que la, como interno, para poder tener valor, esa, esa es una respuesta, si estás jugando, obviamente, el deck totalmente puro, pero la verdad es que, tienes que buscar, un objetivo, que también, te dé, un muy buen valor, y que, porque la counter, puedes enviarla, por supuesto, pero la verdad es que, muchas veces, te llega a sobrar una búsqueda, y una, ominegación, en el turno del oponente, además de una, ominegación de una counter, como tú sabrás, es un efecto bien potente, que quieres tener, de tu lado todavía, el efecto de la, de esta, de la trampa counter, eso obviamente, una vez que ya, ya quemaste su, su ominegación, ya la tienes en cementerio, pero, ¿qué, qué enviarías? o sea, yo les, yo les, les aconsejo que, que piensen en esto, para que, si se enfrentan a ese escenario, no pierdan, y les voy a dar, la, la opción, que yo juego, que no es una opción budget, desgraciadamente, pero, la verdad, es una carta, que, que, va a ser, comenzar a ser mucho más relevante, y es, el, de blanco, y, esta carta, la verdad, es que, fíjense en que esta carta, cuando la comencé a jugar, no es una de esas cartas, que, que, obviamente, simplemente seteas, y, y te hace absolutamente todo el trabajo, ¿no? o sea, no es como un limit, que simplemente la, la, la activas, y, y ya, o sea, ya, ya tienes efecto de floodgate, esta carta, requiere que tengas un conocimiento del juego bastante amplio, y de la estrategia contra la que estás jugando, para que declares exactamente el nombre del monstruo que, 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 que te va a dar el máximo valor posible, porque, por ejemplo, y, bueno, les voy a ser bien honestos, el otro día estaba jugando contra un deck dinosaurio, y la tenía, la tenía en cementerio, y la verdad es que nunca supe, la dejé en cementerio, porque nunca supe cuál era el golpe que tenía que haber dado, y me, y, el, el golpe era el, ¿cómo se llama? el lobby raptor, o una, el lobby raptor, sí, el solidity lobby raptor, al que salió en colector, ¿no? ese es, ese es el que tendrías que haber declarado, ¿no? o, o cuál, o cuál es, el lobby raptor es el que les hace todo, sí, si hay algún jugador vino que, que nos pueda, que nos pueda aclarar esa duda, pero a lo que me refiero, es exactamente eso, eh, es una carta que no funciona en automático, si necesitas tener un poco de experiencia, para saber exactamente el nombre que tienes que golpear, para, para la estrategia, el motor, lo que sea contra lo que estés jugando, pero, bueno, eso es un poco, para que lo tengan en consideración. Ah, y bueno, también, con respecto a esta carta, ya es algo tarde, pero, porque ya está bien cara, no sé si lo han, lo han visto ustedes, de hecho, por culpa de los Tempai, se va a poner todavía más cara, la verdad es que yo creo que va, todavía no ha alcanzado su punto más alto, pero ya, esta es una de las cartas, que yo recomendaba, comprar bastante, eh, cuando recién salió, que nadie la quería, pero me parece que ya, bueno, como tú dices, Vig, ese barco ya se fue, aunque, bueno, si tienen la oportunidad, de la vena a buen precio, o un cambio favorable, si es una carta que, un staple, de que van a utilizar, me parece, en los siguientes formatos, no sé qué, qué piensan ustedes. Pues sí, va a ser buena carta, honestamente no, depende cuál sea la tendencia, que tomemos para enfrentar a Tempai, si Fire Snake Eye, sigue siendo el mejor deck, para el siguiente formato, que muy seguramente, no creo que vaya a subir de precio, o al menos no mucho, pero después sí, eh, preguntaban, si has probado la magia, que salió en Phantom Nightmare, que se llama Materialization, es una, una Quick Play, que hace que un monstruo, que tengas en la zona de magias y trampas, lo puedas invocar, ¿la has probado? ¿Qué te ha parecido? Fíjate que, bueno, lo curioso, es que no la he probado en este deck, la he probado en el deck ABC, pero, bueno, eso, eso se debe a que, este deck tiene, una facilidad impresionante, de, de manipular las piezas, que tienes en, en zona de magias y trampas, una, o sea, con las mismas cartas temáticas, la verdad es que, este deck, no necesita cartas, bueno, encima de eso, que no puedes buscar, porque este deck, tiene una consistencia impresionante, puedes buscar prácticamente, lo que quieras, en el momento que quieras, siempre cuando tengas, apartas a partir de dos piezas, ahorita lo, lo vemos más adelante, en los combos, eh, esa carta de Materialization, es una carta que me parece, ah, bueno, como te comento, bien interesante, en el deck ABC, la verdad es que sí, sí, ahí, ahí sí, me gusta bastante, y ahí, pero, la verdad, y para ser honesto, no la he probado en este deck, pero, la verdad es porque, que no la he necesitado, o sea, no, no la necesito, desde el momento, bueno, vamos a continuar, con lo que es, la Crystal Bone, las Crystal Bone, eh, esta es una carta que, he visto que, algunas, algunas magias, bueno, algunas, perdón, algunas listas, la emplean a dos, la verdad, y para ser bien honesto, vas a poder, en este deck, vas a poder jugar con los ratios, bastante, simplemente por esta razón, ahorita les, permítanme mostrarles, por qué puedes hacer eso, por estas otras tres cartas, esta es, la Rainbow Bridge, estas cartas, te dan la facilidad, y la flexibilidad, de hecho, también, al no ser una vez por turno, de que puedas cambiar los ratios, ya sea esta de la Crystal Bone, o también de la Golden Rule, eh, puedes jugar, puedes emplear dos de esta, tres de la Golden, o sea, ya dependiendo también un poco, un poco de la construcción que elegiste, eh, el hecho de que las puedes buscar, es, es lo que te da, lo que te da esa variación, o incluso también puedes, llegar a, a, a reducir el número de la Rainbow Bridge, la verdad es que, yo no lo recomendaría, porque con la Rainbow Bridge, obviamente, vas a buscar exactamente lo que necesites, si ya tienes una Crystal Bone, o sea, vas a ir probablemente por la otra que necesites, me gusta, a mí me gusta personalmente, dejar, eh, la Rainbow Bridge a tres, y dejar las, las demás cartas temáticas, eh, eh, bueno, ya, ya, variar el otro número, pero la verdad es que la Crystal Bone, es una, es, es como el starter, es la carta, es como, como una, como el rota, de este deck, como por llamar alguna equivalencia, pero es que la verdad, no hay, no hay otra cosa, por lo menos no en, en los decks que yo he jugado, que se le parezca, la Crystal Bone, porque el hecho de setearte, que como les vuelvo a comentar, a, a platicar, el objetivo de la, la carta que vas a poner, bueno, perdón, quiero decir mucho setear, pero no setear, es activar en campo como magia continua, de hecho, es bastante específico, es el zenith, la carta que siempre vas a, vas a, a, a colocar en, en la zona de magias y trampas, es esta, obviamente, siempre vas a realizar la búsqueda, de un crystal, lo vas a agregar a tu mano, y la carta que vas a poner en campo, en la zona de magias y trampas, es, es el zenith, para obtener el doble valor, de, de removerlo, y traer una pieza del deck, con los efectos negados, obviamente, y además, el dragon dragon, a tu mano, y por, por eso, la verdad, es una, una de las búsquedas, una, una de las cartas que siempre quieres tener, también, vale la pena mencionar, que, puedes variar, el ratio de la rainbow bridge, y, juegas, o tienes disponibles, las triple tactic thrust, una opción, una opción, los dos son magias normales, una opción no budget, no, no, que la, la, pero la verdad, es que les comento, no, o sea, obviamente vendría bastante bien, sobre todo, en un formato, en el que estamos enfrentando, tantas hands-ups, pero, la verdad es que tampoco, es necesario, o sea, y bueno, y para el precio, que, en el que está ahorita, yo soy de la idea, de que se trata, la van a reprimir, en la reality collection, o algo así, ojalá, 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 también, eso espero, porque, la verdad, sería bien, bastante, es una carta, que, que, casi cualquier deck puede utilizar, todos, todos, todos podemos, deberíamos de poder jugarla, sin, sin tener ese, ese imperimento, y algún momento será, yo, yo pienso que, va a ser en algún punto, cuando esté mucho más accesible, pero bueno, es, es eso, en cuanto, a, las crystals, ahora bien, continuamos, con las, magias temáticas, de este deck, y, vamos a continuar, mostrándoles, las piezas, de los advance, los, los crystals, oscuros, que, la, bueno, la, la última vez, que vi esa segunda parte, de, de GX, era, era algo así como que, estaba posido por Jovel, por el espíritu, la verdad es que no, no estoy, este, muy, la verdad se nos recuerda mucho esa parte, además de que, de que tuve un conflicto de intereses, porque, este personaje, Jesse Anderson, se enfrentaba con Zane, y, bueno, ustedes saben que, el Saber Drago, es otro de sus decks, que también adoro, pero bueno, a lo que voy con los, con esto de los advance, es que tardaron muchísimo, en entregarlos, pero bueno, ya por fin, ya los tenemos disponibles, y, estas son las cuatro piezas, que, que jugamos, ahora bien, el, esta, no sé si conozcan su efecto, al momento, podemos, si la tenemos en mano, podemos descartarlo, y buscar, inmediatamente, el campo, el campo, que por cierto, es necesario, para que estas piezas, estén, estén, en la zona de maestras, y trampas, digo, en la zona de monstruos, perdón, tenemos que tener el campo, siempre activado, si no, se van inmediatamente, a cementerio, lo cual, no significa, tampoco, que tengamos una, una dependencia, altísima, a tener el campo, también, hay varias formas, de, de poner, estas piezas, en cementerio, para, para traer, al, ultimate crystal beast, a la, a la fusión de once mil, no, a lo que me refiero, con esto, es de que, si perdemos el campo, no es el fin del mundo, para nada, de hecho, bueno, esta es una, es una de las formas, también tan ágiles, que les comento, en la que, esta pieza, simplemente, se va al cementerio, buscándonos, el campo, el campo, en la, entonces, ya tenemos, una menos, tenemos además, el campo, y de hecho, el, una de las razones, por las que, a mí me gusta, jugar este híbrido, sobre la versión pura, es porque, no necesitamos el querubini, en el extra deck, yo sé, el, el burning abyss, no, el querubini, el que, el que envía, el nivel 3, de, de, el deck, en este deck, bueno, es otro de esos decks, que tienen el extra deck, ajustadísimo, la verdad, es que también, no, no terminas de, de encontrar, como, siempre, siempre sientes que te hace falta, incluir algo más, a pesar de que, de que ya, de que ya, tienes todo, incluido, eh, pero bueno, una de las cosas, bueno, más importantes, y como les comento, con, con, con estas piezas, que se te hace aquí, en la zona de magias y trampas, es que estas piezas, este es un ruby, pero, este puede ser el trabajo del ruby, pero sin que emplease ninguna otra carta, o sea, sin que lo, la realice la invocación especial, este por sí mismo, realiza la invocación, a zona de magias, a zona de monstruos, perdón, y este, lo que me parece una cosa impresionante, es que, sin activar, sube, a las demás piezas que tengas, Advance, en la zona de, de monstruos, eso es una, es un efecto que me parece que está, bueno, es un efecto muy roto, como les comento, este, el Pegaso, el Advance, el Pegaso, el Oscuro, es, es el que, 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 en caso que tuvieras una de removida, es, este, es el que te la puede regresar, a zona de magias y trampas, y, ahora bien, tenemos el campo, hay una serie de, de puntos, bien importantes, que también me gustaría, me gustaría recalcar, ya que, el campo, bueno, vamos a leer su, su efecto completamente, permíteme, encender la luz, porque, si claro, mientras, mientras yo hago mis, mis comerciales, y, primero que nada, eh, todos los que están aquí, recuerden que, ustedes pueden también, dar sus clases, solamente tienen que, rico, muchas gracias por seguir, eh, entra al discord, para decir, cuál es la clase que quieren dar, cuál es la clase que quieren recibir, también si alguno está interesado, en comprar cartas físicas, consideren hacerlo, en Sofisplace, le ayudan mucho a ella, me ayudan mucho a mí, Sophie tiene cartas crystal beast, por si alguno está interesado, en ello, y muy seguramente, va a seguir teniendo, oh, se perdió la llamada, ahorita la recuperamos, no pasa nada, este, mientras, este, si pueden entrar al discord, para poder estar, diciendo, yo puedo dar esta clase, yo quiero recibir esta clase, y básicamente, con eso nos vamos a acabar guiando, eh, lo de Sophie, y, me parece que, es eso, por ahora, muy bien, ya ver, ya verdad, si todo bien, todo bien, este, y, ¿cómo se llama el campo? Advanced Dark, ¿verdad? Ajá, es el Advanced Dark, Advanced Dark, aquí está, vamos a revisarlo con todos, muy bien, bueno, como les comentaba, si, continúo, o me espero, como les comentaba, con el Advanced Dark, todos los monstruos Crystal, en el campo, y en el cementerio, se convierten en Dark, este es un punto, bien importante, bueno, no sé si suene, como algo menor, pero es, bien, bien importante, porque, con esto, si conservamos piezas, Crystals, en el turno, le damos, pasamos turno, y conservamos piezas, Crystals, nos van a deshacer, con Super Poly, por obvias razones, y es algo, que la verdad, es que si, tengan en consideración, además, también, bueno, con esta tech, que les digo, que les vamos a hacer, que tampoco es, es como una, algo muy difícil, pero, hace alguna interferencia, pero si, si, por favor, tengan, tengan mucho en cuenta eso, más que nada, ahora bien, otro punto, bueno, ese es uno, de lo que pueden ser, como las cosas en contra, de jugar el campo, pero, algo a favor, y que también, me parece bien importante, es que, una vez que podemos acceder, a las piezas, a las, Ultimate Crystal Beasts, como son, el Rayvon Drago, o las, o cualquiera de las fusiones, este es también, con, eso aparece, en la primera línea, de su efecto, son, son, piezas, Ultimate Crystal Beasts, si tenemos el campo, activado, al momento, que estas piezas, cualquiera de estas piezas, realice un ataque, contra un monstruo, al oponente, sus efectos, son negados, del monstruo, del monstruo, que están atacando, esto, se los comento, porque, es bien, es divertido, cuando juegas, contra los de QB, que tiene su, pone, ponen, a su, sin efectos, pues son monstruos, de vainilla, de cero de ataque, excelente, el último, es que me, que jugué contra yo, me, me pasó eso, pues, pero, bueno, es algo para que tengan, en consideración, y es algo que, es, es bastante, bastante útil, la verdad, bueno, como ustedes saben, es, el, el tener sus efectos negados, es un prácticamente, se convierte en un vainilla, como tú dices, Vic, al momento de, de atacar, para que lo tengan, lo tengan en cuenta, por favor, es un efecto, bien útil, y, que si llegamos. me preguntaban, acá en el chat, que, cuando se puede activar, el efecto rápido, del Rainbow Dragon Overdrive, que es la primera fusión, ya que, quien pregunta, dice que lo juega en Master Doom, y solamente lo deja usar, el primer efecto. Lo que pasa es que, bueno, te refieres a, a este, a la fusión, a la fusión, todo poderosa que tenemos, si, vas a atacar, por ejemplo, este, no lo puedes activar, en, bueno, si lo puedes activar, en turno 1, en tu turno, es un efecto rápido, si realizaste, un ataque, este turno, ya no puedes utilizar, ese efecto rápido, de, devolver absolutamente todo, a, a, al deck, por, me imagino, que lo que, que lo que pasó, en Master Duels, fue que tú, atacaste con él, bueno, no, no tuviste el OTK, y querías activar el efecto, ese, ese que te, bueno, el efecto rápido, de devolver todo al deck, o cual, cual es la, cual es la otra fusión, la otra que mostraste, el Rainbow, o te refieres a, ese, pero como se llama, Rainbow Overdrive, Rainbow Overdrive, con, ok, a ver, ahí está, dice, siempre es tratada como una carta Ultimate Crystal, debe ser invocada por función, invocada de forma especial tributando, permite remover un monstruo, el cristal, el vidrio de cementerio como costo, gana ataque igual al, al ataque al monstruo removido, hasta el final del turno, y permite tributarlo, para revolver todo, supongo que, no sé cuál es el efecto que no, que no salga, pues es que, bueno, no sé cuál sea la pregunta, perdón, no sé, la pregunta era, que, cuando se puede activar el efecto, rápido del Rainbow Dragon, a ver, la verdad, bueno, te voy a ser totalmente honesto, nunca he activado el efecto de este, porque, porque nunca ha sido en serio, ya entendí, ya entendí cuál es el tema, perdón, es que dice, efecto rápido, dices, permite tributar esta carta invocada por fusión, si no es invocada por fusión, entonces no lo puedes activar, y usualmente se invoca de forma especial, tributando un monstruo de nivel 10, ese es el tema, lo bajan, lo bajan tributando, entonces es invocado especial, no baja invocado por fusión, no se puede utilizar el efecto rápido, esa es la cuestión, esa. ok, ok, bueno, obviamente tendrías que emplear polimerización, y, y bueno, hacer una, una, algo bien complicado, pues, hay una, hay una trampa, no, pero, pues, ¿quién usa esa trampa? ah, bueno, a lo mejor viene el Structurec, la verdad es que, bueno, no, y bueno, les doy totalmente honesto, no, no estoy tan familiarizado con los efectos, eh, de las, de las otras, maices trampas, porque, pues, es que la verdad, son, bueno, las leí, obviamente, cuando salió el Structurec, pero la verdad es que casi ni siquiera la recuerdo, porque eran cartas que eran bien difíciles de jugar, pero, bueno, y bueno, como les comento también, eh, es, es verdad, bastante, bastante raro que fuera, de hecho, también, el efecto de, del Raybon, del Raybon Dragon, este normal, en el que tiene un efecto rápido, de hecho, bueno, también es lo que me gustaba, eh, con respecto a la, a la versión, a la versión WoW, o a las primeras versiones que, que se activan, que este, este sí tiene el efecto corregido, en el que aparece como, como un quick effect, en el que puedes enviar, todos los crystals, de tu control, al cementerio, y esta carta, gana mil puntos de ataque, por cada uno, eh, bueno, ese es un efecto que no puedes, eh, activarlo, en cuanto, en cuanto es invocado, solo una vez, eh, he podido activar ese efecto, y de hecho, ya me iban a ganar, no recuerdo cuál era, tenía una, una pieza, una pieza de cristal, en campo, haciendo zona de monstruos, tenía esta carta, y me, bueno, ya iban a consumir, lo que restaba en puntos de vida, y fue cuando, pude enviarla, ganaba cinco mil, y ahí se, se terminó, pero la verdad es que, es bastante raro, que, que se tiendan a, a emplear, esos efectos, pero, pero bueno, continuamos, continuamos un poco con la, eh, vamos a, bueno, hay otra, otra, otro comentario, otra pregunta, o continuamos con la, era, era eso, era eso, muy bien, ahora bien, jugamos, eh, otro de los, Crystal Beast, del, el Rainbow, eh, por alguna razón, se dejó de llamarse, Zenita, eh, la gran mayoría, lo juega a dos, la verdad es que, es de que, yo siento que, no es para nada, necesaria la tercera copia, me parece que, es, es la otra versión, en la que es la, el con clave control, la que si llegas a emplear, la tercera copia de, de ese, precisamente porque es una especie, de las que, de las que facilita, el OTK, eh, también es, es un poco raro, que utilicemos, su efecto en mano, pero no, no tanto, o sea, este si lo llegamos a, a utilizar, eh, cuando estamos empleando un ataque, eh, en alguna de las piezas de cristal, inmediatamente baja, en mano, y son tres minutos, de, de daño extras, es obvio, también que se va a llevar, una, una gran cantidad de monstruos, que, que puede, que, que puede quitarnos por batalla, pero pues, su principal utilidad, va a ser, eh, siempre, la, su efecto en zona de magias y trampas, su efecto como magia continua, por lo cual, a dos copias me parece que, que, está perfecto, a ver, se envuelve en batalla, y bueno, lo involucra en batalla, y ya con eso, y bueno, aquí, la cartota, esta, carta, que está bien bonita, también me gusta mucho, eh, la golden rule, que también, como recordarán, cuando nos entregaron el soporte, que, que aparecía, en las estructuras, en los, eh, en este, el deck, el deck se jugaba, bastante bien, eh, sí, o sea, también, ya tenía una jugabilidad, una jugabilidad muy marcada, ya, y era un deck mucho mejor, a lo que, a lo que estamos acostumbrados, pero fue curioso, que, nos entregaron, esta última pieza, un poco después, una carta de equipo, pero la verdad, bueno, cada que, cada que veo esta carta, la verdad es que, me parece como una de esas cartas custom, ¿no? que, que hacemos, los fans, que, que es lo que, exactamente lo que necesitaríamos, en el deck, Crystal Beast, para, para hacerlo funcionar, para, para que pueda llegar al siguiente nivel, y bueno, creo que era exactamente, lo que necesitábamos, una equipación, que nos va, ya sea de, de, de mano, o cementerio, vamos a hacer la invocación especial, de un Crystal Beast, y vamos a colocar, dos, eh, Crystals Beast, de nombre diferente, desde el deck, a la zona de, de magias, como magias continuas, esta pieza, es la que me parece, eh, el último, eslabón en la cadena, de, que era exactamente, lo que necesitábamos, eh, bueno, la verdad es que, la gran mayoría de las listas, la juegan a tres, eh, pero, como les comento, debido a que, yo jugué a la tercera Rainbow Bridge, es, estos son los ratios, con los que, con los que les comento, que, ah, ok, ok, ajá, que, de hecho, el hecho que sea una pieza tan buscable, eh, me pareció, no, yo, la verdad, la he jugado a dos, y me ha funcionado perfectamente bien, ya, ya, va a estar a ver, que, bueno, que, cuando la, o, y cuando la jueguen, quienes jueguen este, o quienes desean jugarlo, sepan, si necesitan una tercera copia, porque también, es bien, es bien molesto, que, que llegues a, a robar más de una, y de hecho, no sé si, no sé si, recuerden, hasta hace poco, a ver, permítanme, mostrarles, hubo una versión de, de Crystal Beast, que estaba, empleando, a este muchacho, ah, sí, al Revolution, al Revolution Syncron, y que, era exactamente eso, o sea, empleaba, utilizabas el, el Revolution Syncron, más, eh, un nivel 4, que este, puede poner un nivel 4, como si nada, en la, en la, de, de Monstruos, eh, ibas por el, por el Power Tool, buscabas la, la Golden Rule, y, o sea, continuabas con tu combo, además, podías poner la negación de Monstruos, muy rápido, con el Crystal Wind, la verdad es que sí jugué, esa versión, eh, pero me parece que, bueno, y como les he contado comentando también, en este momento, el espacio en el Stradic, es tan preciado, en este deck, es tan, tan útil, o sea, cada espacio es tan importante, que, emplear, eh, este engine, del Revolution Syncron, para buscar la, la Golden Rule, la verdad es que me parecía, no sé, me sentía hasta, hasta cierto punto, como un desperdicio, eh, porque es una carta que puedes buscar, con tanta facilidad, y que, a pesar de que la negación, del, del Crystal Wind, sí es algo que se agradece muchísimo, porque también, el Nibiru, se convierte, en una, en una de las, de las pesadillas, eh, automáticas, en este deck, con la cantidad de invocaciones, pero, bueno, la verdad es que, me, no me terminó gustando tanto, y, y descarté, descarté, descarté esa versión, eh, la verdad, bueno, como les comento, es bastante fácil, buscar las piezas, y es exactamente, para lo que es tan bueno este deck, por lo, por lo cual, eh, esa construcción, la terminé, como, olvidando, ahora, bien, una de las piezas, una de las cartas, que es también bien importante, es la Awakening, of the Crystal Ultimates, esa carta, también, la llegan a jugar, bastante a tres, eh, para mí es bastante, bueno, para mí se me hace, perfecto jugarla, jugarla, a dos, precisamente, porque estoy empleando, un solo Raymo Drago, quizás si juegas, la segunda copia, puedes emplear, una tercera, pero también, la vuelvo a repetir, para mí, no es necesario, y para mí, la verdad, esta carta, es una carta que, yo, la verdad, nunca he visto, nada tan versátil, en el juego, a lo, a qué me refiero, con esto, esta carta, tiene, una cantidad, de efectos, bueno, obviamente, tienes que tener, el Raymo Drago, en el mano, para poder resolverla, y, para comenzar, a resolver su efecto, simplemente, tienes que mostrar, a tu Raymo Drago, en el mano, y, eliges, entre tomar, entre buscar, una carta, Raymo Bridge, de tu deck, puedes elegir, si, si, tenerla en tu mano, o tirarla, al cementerio, en el caso, de la trampa, hay veces, en las que tienes, bueno, obviamente, el Raymo Bridge, en la mano, simplemente, necesitas tirar la carta, pero, esta carta, junto, precisamente, con el, con el Raymo Bridge, es cuando, cuando puedes, cuando puedes, funcionar, tiene una, tiene un doble propósito, también, obviamente, vas a realizar, el Special Summon, y también, realiza el Special Summon, desde tu mano, deck, o cementerio, o zona de marcas, y trampas, entonces, realiza la invocación especial, de un Crystal Beast, desde donde sea, es, me parece, una versatilidad, impresionante, puedes utilizarla, en tu turno, para, para, para completar tu combo, para el que estés utilizando, y también, en caso de que, de que robes, una segunda copia, no es para nada, un desperdicio, ya que, por ejemplo, si tienes el Raymo Bridge, puedes dejar, esta carta, seteada, para turno al oponente, como sabrán, bueno, obviamente, el Raymo Bridge, o the Heart, la magia continua, hace un Pompulsori, en caso de que pongas una pieza, realiza la invocación, por ejemplo, de un Pegasus, que es lo más común, realiza la invocación del Pegasus, el Pegasus, te setea, una pieza, y estás activando el efecto de Compulsori, que no es, para nada, no es algo menor, es un efecto bien potente, una interrupción adicional, además de lo que puedas dejar en el campo, quizá no suene, no suene tan impresionante, pero sin duda, es un efecto, es un efecto potente, que si tienes que, el que lo sabe usar, y utilizar en el momento correcto, ese Compulsori, te puede dar un juego, de hecho. De hecho, bueno, ya vamos a hablar, de las últimas piezas, de estas temáticas, que es el Rainbow Bridge, los duelos con este deck, son muy diferentes, cuando vemos esta carta, cuando tenemos esta carta, en campo, cuando la podemos jugar, porque además de darnos la búsqueda, es una carta, que podemos emplear, también para irnos segundos, precisamente por ese efecto de Compulsori, podemos devolver, una carta, simplemente con Ceter, activamos una Crystal Bone, o por ejemplo, lo primero, activamos nuestra carta, realizamos la activación, de una Crystal Bone, y ya estamos, devolviéndole una pieza, en el campo, al oponente, a la mano, es, encima de obtener, un doble valor, es una cosa impresionante, la verdad, además de que, también, no sé si, muchos no la, no la, no la lean, o no, cuando te atacan, simplemente, entran a la fase de batalla, atacan a, a tu Crystal Beast, te cristaliza, pasa a zona de magias y trampas, y realiza el efecto de Compulsori, es un efecto que también, en más de una ocasión, te va a salvar de, te va a salvar un juego, porque, le estás devolviendo, normalmente son piezas de, obviamente, del extra deck, piezas importantes, siempre vas a buscar, golpear la mayor forma posible, pero es un efecto también, que es un efecto bien importante, que también tienen que tener en consideración, y, por último, no es una vez por turno, pues, eh, por ejemplo, activas el efecto de Compulsori, sube esta carta, también, hay que mencionarlo, sube esta carta a tu mano, y puedes volver a activarla, como si nada, eso, no hay, no hay ningún problema, en el mismo turno, además, también, otra de las ventajas, te otorga, un doble normal, summon, de Crystal Beast, algo que también, es curioso, porque, como acumulan, las cartas Crystal Beast, una serie de efectos, que son, la verdad, efectos bastante potentes, para darle, darle a la estrategia, exactamente lo que necesitas, darle esa potencia, realiza la invocación, de un Pegaso, tienes otra mano, puedes realizar, la otra invocación, otro normal summon, adicional, en caso de los, de los Crystal, es, es la verdad, la razón, por la que, bueno, este deck, se ha convertido, en un deck, que es altamente competitivo, que, puede, sin ningún problema, jugar contra, contra una estrategia meta, y es algo que, les recomiendo, muchísimo, utilizar, y ya por último, bueno, les voy a mostrar, esta pieza, la Crystal Bacon, en la que, esta pieza, si, lo, lo quiero marcar, un poco, como una pieza opcional, no es, como una, como por ejemplo, las cartas, que si, como el remo, si tienes, es una cosa, que tienes que jugar a 3, porque, te otorga, todos los efectos, que te estuve diciendo, la búsqueda, de una pieza, el compulsory, esas cosas, y además, el doble normal summon, esta pieza, si, puede ser opcional, también, depende bastante, de como estés armando, el deck, y si, bueno, si no recuerdas, ese efecto, es que si tienes, dos o más, Crystal Beast, en tu zona de magias, y trampas, le haces Special Summon, a un Crystal Beast, desde el deck, esto, es, bien fácil, y, en casi cualquier momento, vas a tener, dos, los dos crystals, en tu zona de magias, y trampas, por lo cual, esta carta, por sí sola, te puede, bueno, traer, por supuesto, al Ruby, ya, además, es una carta Crystal, la puedes buscar, obviamente, también, es otro extender adicional, para la cantidad de extenders, que tenemos, es, a mí, bueno, me parece, bastante, bastante útil, pero no es una, una carta que yo marcaría, como necesaria, ahora bien, vamos a continuar, con, lo que yo, bueno, ya son un poco más, los Staples, pero, este deck, así como tiene, una gran, versatilidad, tiene una gran potencia, también, yo creo que, este deck, es el que, el Droll, lo mata, de forma, absoluta, el Droll, debe de ser, no sé, una, una de esas cartas, que buscas, evitar a toda costa, perdón, ¿quieres que paremos, no, quieres que paremos un poquito? no, ya, ya, ya lo, ya lo arreglaron, de hecho, gracias, este, perdón, el Instant Tension, no te preocupes, no te preocupes, permíteme, tomar un poquito de agua, porque, sí, sí, mientras, apagas el incendio, eh, no, pues ya, ya quedó, afortunado, o sea, lo avisaron rápido, y también, reaccionaron muy rápido, de acuerdo, bueno, como les comento, siendo el Droll, este, este deck puede jugar a través de, de una gran cantidad de interrupciones, sin ningún problema, pero el Droll, es lo que sin duda, te paraliza totalmente, mata totalmente, el turno, en caso de que no tengas acceso, sobre todo, la Golden Rule, que es la que te puede dar un poco de opción de jugar, en caso de que estés bajo Droll, eh, entonces, sí, tenemos que buscar, eh, eh, las cartas que nos protejan, a toda costa de, de eso, y que obviamente no siempre, no, no siempre va a ser suficiente, pero bueno, salvo lo que ustedes propongan, ya aparezco, sería, bueno, también, aquí, en este deck, eh, es muy, muy, bueno, es bastante útil, el Gamma, eh, en un, aunque, bueno, la verdad, si no, es algo frustrante que, que robes el Driver, porque en un deck, en el que estás jugando tantos Bricks, eh, robes otro Brick, es, es, bueno, un poco, un poco frustrante, pero la verdad, bueno, una vez que robas el Droll, y, y paras, ya sea un H, o, o el mismo Droll, que te está, que te está con el, con el Gamma, es una sensación, bueno, si te sientes como, el mejor constructor de decks, pero, bueno, tienes que, a lo que me refiero con todo esto, es de que tienes que, que utilizar, eh, cualquier recurso, eh, lo que ustedes, obviamente, la, la Instant Fusion es para, para ir por el Millennium Ice, ok, ajá, porque, pues es, es con lo que vas a, para la mayor cantidad de Hansard, ¿no? No, este, no nos convendría jugar Crossout, o, consideras que está mejor usar Instant Fusion, Cold y Gamma? La verdad es que, sí, sí, sí podrías jugar Crossout, no, o sea, la verdad es que no, no, no se me había ocurrido para este deck, eh, pero sí, o sea, es que, bueno, es lo que te comento, estas son las opciones que yo les propongo, pero, por ejemplo, Crossout suena bastante bien, y este es, por ejemplo, lo que les comento, que tienes que evitarlo a toda costa, porque, si te activan un Droll, es prácticamente, bueno, en este deck, me requiero en específico, en el que buscas todo, eh, lo necesitas para, para mover el engine de, de las siete piezas, tienes que buscarlo a toda costa, ya lo que sea que te funcione, si quieres jugar todo, pues juega todo mejor, eh, o guarda ciertas piezas en el side deck, para que, para que, para que, tengas, o sea, busques evitar, eso a toda costa, más que nada. no, 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 no nos pueden resolver Droll, si se resuelve Droll, nosotros terminamos turno. Estamos en, si se resuelve Droll, estamos en muy mala posición, a menos de que, de que, bueno, hay otras costas, supongo que debe ser una mano muy específica, o que la primera búsqueda sea justamente jugando alrededor de Droll, pero, ni, ni de lejos lo que queremos hacer, ¿no? La verdad es que, si tiene, bueno, y también, en esto, bueno, me gustaría comentar bastante eso, ¿no les ha pasado a ustedes que hay ciertos jugadores, y de hecho, me pasa mucho que hay jugadores que no tiran el Droll en la primera búsqueda? No sé si les pasa a ustedes, porque a mí se me, sí, pero, ¿por qué hacen eso? Dando la, dando la sensación de seguridad, para que te comprometas al combo. No, la verdad es que no entiendo por qué hacen eso, este, no, nunca lo he entendido, porque pues para mí Droll, una vez que realizan la primera búsqueda, es cuando debes de tirarlo, que, que ya no deben agregarle una sola pieza, es que, nunca lo terminan. Es, es, es que hay, no es muy común, pero hay muchos combos que involucran en sacar muchas cartas como incómodas, o buscar un montón de piezas, para jugar, entonces, si no tiras Droll en la primera, y la tiras en la segunda, tercera, obligas al oponente a comprometerse a un combo largo, e interrumpirlo en un combo largo, es lo mismo que lanzar la Impermanence, Nibiru, es más o menos como el Maxi, o sea, hay quien lanza Maxi inmediatamente, y dice, no, pues ya no puedo invocar, hacen una normal, o juegan alrededor de, en cambio, si te esperas a lanzar Maxi un poco más adelante, quizás no te dé dos o tres robos, pero obligas al oponente a frenar en ese punto, o a darte muchos robos, porque no hay otro combo, o sea, no hay como de, bueno, voy a hacer mi combo chiquito, tipo, o sea, ya te comprometiste al combo importante, no es muy común, no es de verdad muy común, porque, pues sí, como dicen, Droll, la máxima eficiencia es así, lanzándolo inmediatamente, pero sí hay algunos que lo hacen así, sí, bueno, eso que mencionas, deberías de tener como, un conocimiento muy amplio, de la estrategia contra la que estás jugando, ¿no? para tirarlo en ese punto, pero pues la verdad es de que, bueno, nunca la había entendido, hasta ahorita que me estás platicando esto, pero bueno, algunos lo hacen, es raro que lo hagan, pero, pero sí me, sí me ha pasado. Ahora bien, habían sacado unas preguntas, primero, ¿el deck tiene combo de una carta? ¿Como de una carta? No. ¿Carta y tenea? Sí, bueno, yo pienso que necesitas dos cartas, dos cartas, por lo menos, pero, una vez que comienzas con dos cartas, las extensiones, sí pueden ser como, o sea, ya puedes extender, de una forma impresionante, pero, no hay, no hay tal cosa, como combo de una carta en este deck. Ok, no hay problema, este, hay problemas de que se nos llenen, las zonas de magias y trampas, y, sí, sí, eso se corrige con práctica, o ya nada más es tipo, no, ya, ya fue. De hecho, ese problema, de que se te llenen las zonas de magias y trampas, lo vas a ver bastante, con la Golden Route. Pues es que se te llena a tres espacios, ¿no? Ajá, exactamente, esta carta por sí misma, te está llenando tres espacios, que obviamente, los vas a desocupar muy rápido, en el momento de estar resolviendo, porque, pues, casi siempre es Rubí, el que está, el que le estás equipando, pero, es, es algo, es algo que tienes que, también, bueno, qué bueno que lo mencionas, algo que tienes que tener, bastante en consideración, porque, sí llega, bueno, y sobre todo, es un error que, obviamente, necesitas la práctica, para, para, y estar jugando una y otra vez, sobre todo, porque este deck se ha vuelto, increíblemente complejo, dependiendo de la concepción que estés jugando, pero, sí, la verdad, es una cosa impresionante, lo difícil que es, bueno, sí es, la verdad es que, este es el deck, que más difícil, me ha parecido, jugar, desde que regresé, desde estos 10 años, porque, ha tenido una, un salto de complejidad, impresionante, o sea, puedes irte por una, una cantidad, indefinida de, de caminos, puedes elegir una ruta muy diferente, lo cual también depende mucho, de la construcción que tengas, de, de tu extra deck, porque es ahí donde estás tomando las piezas, donde vas a seguir, una ruta para hacer tu combo, pero sí, la verdad, es, necesitas practicar demasiado, pero sí, si tiende, si tiene, sí, eso sí llega a ser un, un problema importante, el que se te llenen las, las, las zonas de maigas y trampas, sobre todo también, para realizar el seteo, de las cartas, que vas a utilizar en el turno del oponente, es algo muy importante, eh, mantener como reservadas, porque de hecho, eh, llega a ser también, eh, bastante curioso, que vas a, ya vas a conseguir el turno, estás, estás implementando tu campo, eh, estás dejando los monstruos que, que quieres para, para el turno del oponente, pero también estás, eh, tienes, tienes ciertas cartas, ciertas zonas de maigas y trampas, y, si quisieras setear, por ejemplo, tres cartas, eh, ya depende de las que estés jugando, si llega a ser un problema, en algunos momentos, por lo cual, si tienes que tener, una concentración total, para saber que, o sea, lo que estás haciendo, en todo momento, porque si este deck, requiere una concentración, absoluta, en casi todo momento, ok, a que versión le hace más daño drol, ya sabemos que la de conclave, bueno, a todos les hace daño, pero por ejemplo, conclave control, creo que no está tan mal, porque dices, bueno, ya busqué, ya acomodé, y tengo, ojalá, o la, la continua, eh, ya tengo un counter, puedo jugar, pero, eh, ¿cuál le hace más daño, a la versión pura de crystal beast, buenos, llamándole a los normales, o al híbrido, o a la oscura, de los, de los advanced crystal beast? Eh, bueno, a esta versión híbrida, a las, a las dos versiones, yo pienso que sería, en realidad, más o menos lo mismo, sería, en mi opinión, un poco más a la versión totalmente pura, a la que le hace, le hace, más daño, este, esta, esta versión, el drol, porque, el drol, no se hace tanto daño, porque como les comenté, desde el principio, lo primero que estamos, la primera carta que queremos activar, desde siempre, es el crystal bond, el crystal bond, te realiza, el seteo, del zenith, lo vas a poner, en zona de magias y trampas, y te está agregando, una pieza, de cristal, a la mano, la que sea, se agrega esta, esta a la mano, y esta la dejas, la dejas en la zona de magias y trampas, te tira en el drol, y ya no puede resolver, el efecto del zenith, porque, su efecto es, es, poner, una pieza de deck, ajá, y el rainbow, entonces, desde aquí, ya te está paralizando, la pieza que pusiste, pero lo que, lo que, lo que te comento, es de que si, antes del drol, tienes el acceso, a la golden rule, si, 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 si puedes defenderte, mucho mejor, porque esta, bueno, no busca absolutamente nada, los coloca inmediatamente en zona de magias y trampas, y realizas la emoción, si tienes un objetivo viable, ya de la, de la golden rule, que obviamente, si tienes al rookie, pues, vas a hacer un combazo, o sea, vas, pero si no lo tienes, eh, por eso, es un poco complicado, también tienes que jugar un poco, por más que no te guste, pero es un poco parte del juego, no, tienes que jugar un poco, a la suerte, voy a activar esto, y a, y a agregar esto a mi mano, eh, jugándomela, no, o sea, jugándomela, hacer un combo, a un combo más largo, más potente, o, o a ir a la segura, no, o sea, como, ya, ya depende un poco más, del tipo de jugador que seas, ok, eh, que tal rare value, para el deck, la misma carta temática, eh, cual, rare value, es la magia, que dice, que si controlas dos cartas, crystal visten zonas de magias, y trampas, el oponente elige uno, para enviar al cementerio, y si lo hacemos, robamos dos cartas, perdón, eh, bueno, la verdad es que, no se puede buscar, o sea, como detalle, no se puede buscar, si te estoy totalmente honesto, eh, nunca la, la he jugado, pero, eh, volvemos al mismo efecto, de que como ya estamos acumulando, tantas, tantas cartas, que nos vuelven, eh, sensibles al drol, eh, si esto, si, por ejemplo, de hecho, en esta versión que estoy jugando, tampoco juego los pots, eh, porque, precisamente por eso, porque trato de, de reducir, además de que, como les comento, que este de que tiene una consistencia tan alta, eh, cartas de tipo, la verdad es que no llegan a suerte, tan necesarias, yo, yo, yo honestamente, no, no, pensaría incluirla, pero, pues, y de hecho, bueno, también en versiones competitivas, jamás he visto que, que la jueguen, sí, 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 creo que sería algo un poco más casual, Marco, muchas gracias por seguir, y el otro es, supongo que va sobre esta misma lógica, pero hay una que se llama Noble Knight Shield Bearer, que es para poder buscar un monstruo, bestia, viento, me parece, que creo que es justamente el Sapphire, eh, pues, es un buscador adicional, pero creo que, entra en la misma lógica de, de Droll, y creo que más bien eso es como para reforzar la idea de que, al deck no le faltan buscadores, ¿no? o sea, el deck es consistente, el deck ve todo, pero si te tiran Droll, se acabó el juego. Es, es exactamente, o sea, puedes jugar, bueno, me imagino hay una, una gran variedad de, de cartas que puedes jugar, de ese tipo de buscadores, pero el deck tiene todo tipo de buscadores temáticos, eh, te puede agregar la carta que sea en cualquier momento, casi, simplemente como lo, como lo que te comentas desde el principio, simplemente con la combinación de dos cartas, ya puedes hacer un, un combo bien impresionante, entonces, la verdad es que yo no, yo no, incluiría buscadores externos al arquetipo, porque el deck ya funciona perfectamente sin ellos, pero pues, la verdad, haría falta que, bueno, nunca me gusta mencionar algo como definitivo, como tal jugador de, no, no lo juegues, o algo así, porque pues, quien, bueno, lo puede jugar de la, de la forma que desee, y si obtiene resultados adelante, pero la verdad es que yo, yo no lo jugaría de esa forma. Ok, y la última, eh, preguntaban por el efecto del Advanced Crystal Beast Robby Carbuncle, que como, como era lo de su efecto en las zonas de magias y trampas, y como es lo del monstruo, lo estoy mostrando en pantalla, para leerlo y explicarlo, dice, si Advanced Dark no está en la zona de campo, es enviada al cementerio, este es una condición, de, bueno, es un efecto continuo, es una condición, así que en cuanto desaparece el campo, se envía, no, no genera, según yo, no genera cadena, dice, si esta carta boca arriba en campo, es destruida en la zona de monstruos, se puede poner como, boca arriba en la zona de magias y trampas, como una magia continua, en lugar de enviarla al cementerio, eso también es un efecto, si tiene este efecto negado, si se destruye y no pregunta, y luego dice que, mientras esta carta es tratada como una magia continua, se permite invocar de forma especial, luego permite invocar de forma especial, tantos monstruos Advanced Crystal Beast, como sea posible, desde nuestra zona de magias y trampas, ese es un solo efecto, así que, si hubiera algún efecto, para frenar una invocación, o algo que se le parezca, se le tiene que responder a esto, porque ya que cae como monstruo, todavía es un solo efecto, en el que invocas todos los Advanced Crystal Beast, que puedas desde, las, este, magias y trampas. Sí, bueno, es exactamente lo que les decía, si, bueno, a lo mejor no lo expliqué, no lo expliqué bien y, y perdón, pero su efecto activa, desde que activa como una magia continua, si tienes algo como una, como un tifón, o un Cosmic Sainte, o algo así, es el momento de tirarlo, porque si, una vez que lo dejas en campo, ya no puedes hacer nada, para que, para que realice una cantidad de cuerpos, y la verdad es que, incluso cuando hay, hay negadores, en campo, como un tipo varonesa, cosas de ese tipo, yo, eh, puede llegar, simplemente subir, y esta carta va a subir, todas las piezas que tengas, eh, back, advance, obviamente, y, bueno, lo que sí también cabe mencionar, es que esta es, una vez por turno, esta no es como el ruby, que puedes estar, estarlo haciendo, haciendo toda la vez que quieras, este es el, el ruby oscuro, si, si es una vez por turno, pero, no activa, no, o sea, no inicia una cadena, como tú dices, una vez que, que pasa zona de monstruos, inmediatamente los, los sube, ok, y, la última ya para dejarte pasar, en las explicaciones, que tal los monstruos de péndulo, que te, que te parecen, ah, eh, como les comentaba al principio, este jugador de Dirt Guy, él está jugando, eh, este péndulo, a ver, permítanme mostrárselos, ¿el Keeper o el Master? No, es el, ah, es otro, es, no, venía del instructor de aquí, no me acuerdo, ah, si, según yo, aparte todas las cartas, pero, debe ser el Master, que permite tributarla, para añadir un, un ultimate crystal, un crystal beast, o una magia crystal, es el Master, exactamente, eh, él, si está jugando, eh, esa, esa carta, la verdad es que, bueno, yo no le veo, vaya utilidad, pero si puede, pueden jugarla, a modo de, de extender, también, yo no, la verdad es que, yo no le, yo no le vi lugar, y bueno, también, como le, te he comentado, él lo emplea, eh, debido a que es un spellcaster, él sacaba beneficio de eso, con, con un link, la verdad es que, no recuerdo, cómo era su combo, porque, como te comenté, saca combos bien locos, y, eh, como, y emplea una gran variedad, de, 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 una gran variedad, de, de links de ese tipo, ah, me parece que lo revivía, con la, con la selene, es lo que te voy a decir, debe ser, debe ser con la selene, o para poder tener, un spellcaster, para poder trabar, con la villa, que puedes buscar, con el, rainbow bridge of salvation, de, si, así es, de hecho, bueno, ahorita les voy a mostrar un poco, también, como se ha construido el extra deck, eh, el, bueno, el, el juega de una forma, pero, como, bueno, como te había comentado aquí, personalmente, el juega de una forma, que me parece como muy rebuscada, me parece que puedes, elegir una ruta más corta, y hacer, incluso, un daño mayor, con ciertos monstruos, pero, no sé, él tiende, él, él le encanta, aplicar, por ejemplo, este combo, de, del nightmare, del grifo, del grifo en el nightmare, dejar linkeados, el, el S, dejaba también la SP, dejaba el celante, para todos los monstruos, a él le gustaba mucho, emplear esa temática, de dejar, eh, como el circuito de links, en el que, cuando están linkeados, le dicen una, uno tiene unos efectos más potentes, pero la verdad es que a mí, no me, no me gustó, no me gustó seguir esa ruta, y yo no, yo no juego el Crystal Master, pero, sin duda también, es una carta que, que puede tener algún valor, eh, yo en esta lista, y a como la estoy utilizando, yo, yo no lo, no lo tengo, pero, pero sí, sin duda, sin duda, en una versión competitiva, pueden encontrar lugar para, para el Master, muy bien, muy bien, creo que esas son las dudas, así que, ahora sí que, síguele, muchas gracias, muy bien, bueno, en cuanto a las, a las cartas, que seguimos mostrando, que, que les comento, son como Staples, de complemento, imagínense, que estos son, Book of Moon, porque, el Book of Moon, es, es como lo ideal, la verdad es que, yo no tengo, bueno, como, no voy a esperar, la verdad, que salgan los de la Rarity, para comprarlos, no tiene caso, que los compre, ahorita, ya te entendí, ajá, ajá, pero, sin duda, estos también, los Book of Lunar Echips, también funcionan bastante bien, con las cartas, Garmin, que tienes atoradas en mano, y sobre todo, para ir segundo, funcionan, funcionan increíble también, o sea, son, son mucho más situacionales, son, son más situacionales, que, que el Book of Moon, pero, yo preferiría, jugar el Book of Moon, a jugar estos, pero si no, estos también funcionan, bastante bien, como le comento, cuando roban la, 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 la trampa continua, que tienes, al cementerio, es una carta excelente, para, para obtener un doble valor, además, el hecho de estar, poniendo boca abajo, dos cuerpos, es, también funciona como un rompedor, de campo excelente, y esta carta, lo que sí, es que, bueno, no funciona, de una forma, un tanto defensiva, para nosotros, porque, es, es una de las, de las razones, por las que, jugamos el Book of Moon, para proteger, a, a lo que es el Ruby, o a, o al Pegaso, por ejemplo, de, en un efecto, de un Veiler, una Impermanence, obviamente, si esto fuera un Book of Moon, lo tiramos en nuestro turno, lo satiamos boca abajo, y así, eh, alcanzamos a burlar, un poco, el efecto, porque queremos siempre, obviamente, que que resuelva así, o si, por ejemplo, cuando estamos activando, la, la Golden Rule, aun cuando, cuando ya activó, el efecto Ruby, eh, o cuando es una invocación especial, eh, simplemente lo volteamos boca abajo, para que realice la, la invocación especial, o cuando necesitamos, eh, por ejemplo, poner al, al Zenith, en la zona de Maxi Trampas, por fuerza, que no tenemos el acceso a la Crystal Bone, aquí vamos el Pegaso, lo volteamos boca abajo, y, y podemos continuar con nuestro combo, ahora muy bien, eh, continuamos, continuamos, o me espero, si, adelante, adelante, ah, continuamos, también, en cuanto les estoy explicando, eh, cuando les comienzo a explicar lo que es el extra deck, les platico, cómo vamos a, a sacar, esas piezas, una vez que estamos acá abajo, qué podremos hacer con ellas, o sea, cuál sería la, la solución, ah, porque, o sea, es un deck de fusión, pero no es un deck de fusión, de polimerización, de decir, ah, estado de ritual, que diga, si, está boca abajo, ahorita la, la tributo, preguntan sobre Crystal Abundance, que, que te parece el uso de, Crystal Abundance, me podemos mostrar por favor una foto, es que, la verdad, no se están tan familiarizadas, dice, envía cuatro cartas Crystal Beast de zona de magias y trampas al cementerio, envía tantas cartas como sea posible del campo al cementerio, luego invoca de forma especial, ese mismo número de monstruos Crystal Beast enviados desde el campo del oponente al cementerio por este efecto, ah, ya, bueno, y, antes que nada, perdón, pero es que, la verdad, no se están familiarizados con los nombres, porque cuando salían esas cartas en el instructor decks, eh, las leí todas, pero es que, la verdad, eh, yo no las vi de utilidad, y, pues prácticamente las, las, las arrojé al quilo, ahí es donde tenemos las cartas de, que, que no utilizo, pero, la verdad es que yo, yo no le vi ninguna utilidad, o sea, eh, y, por ejemplo, en ese caso específico de la, de la Abundance, me parece, me pareció ese espacio mucho mejor ocupado por la, la Bacon, por la Bacon, sí, ajá, y que de hecho, la Bacon les comento que ni siquiera me parece así como totalmente necesaria, eh, para esta versión que es un poco más combo, sí, sí me gustó, pero no es necesaria, pues tampoco no, no me parece algo que, pero bueno, sería, sería eso, con, continuando con lo de las status, eh, en un formato de cantrops, y por ejemplo, cuando se tira en la Ash, la verdad es que yo empleo la, la Talents, para ver la mano del oponente, porque así le tengo de miedo al Drone, quiero, quiero, quiero saber exactamente eso, o sea, si el oponente, porque muchas veces tienen esa, ese conjunto de Hunter, ¿no? Muchos jugadores tienen a tirar primero la Ash, y luego el Drone, yo, la verdad, eh, siempre tiendo a utilizar la Talents, además porque, es un efecto, bien potente, y que es subestimado por algunos jugadores, el hecho de ver la mano, y, y, y devolver una carta, me parece, es una de las cosas por las que esta carta está bien, está bien rota, además en el momento en el que funciona tanto para ir primero, como para ir segundo, en este formato en el que, todos tienen un kilo de handtraps, eh, me parece una carta, pero también, obviamente, no necesitan jugar dos, si tienen la, si ya tienen una Trust, me parece la idea sería jugar una Talents y una Trust, no sé, salvo lo que, lo que piensen ustedes. Continuando, bueno, este ya se los había mostrado, la del Black Gold, eh, como les comentaba, simplemente, es un objetivo para que tengan en consideración, en caso de que hayan robado, para usar con el, con el Foolish Bullets, para que tengan un valor, y ahora, con la manipulación tan fácil, que tiene este deck, de los campos, que, pueden, prácticamente, escoger el campo que ustedes quieran, para jugar en complemento, con el, con el Advance, que yo juego en esta versión, pero, pueden, es prácticamente eso, pueden jugar el campo que quieran, porque lo van a buscar, por favor, no jueguen Runic, porque, porque, bueno, a mí no me gusta, pero, en realidad, jueguen lo que se destina, eh, pero, pueden buscar el campo que, que ustedes quieran, pueden, este, yo escogí Necrobally, porque, a pesar de que siempre, prefiero, dejar a la Beast Dweller, y, esta versión, tratándose de una versión de combo, el Necrobally, la verdad, golpea tantas estrategias, y de igual forma, tanto para ir primero, como para ir segundo, por ejemplo, a, a, eh, Despia, Branded Despia, es, Necrobally, es una carta que prácticamente, los, los mata, al no poder realizar su movimiento, absurdo, de pieza en cementerio, y, no sé qué, que, también, no sé si se enteraron, pero, o no sé si lo sepan, pero, Jesse Cotton, es un jugador que fue, toda la vida ha jugado a Crystal Beast, no sé si lo sabían, no, no sabían, vi que lo tomó recientemente, pero, como ya tomó Marinses, tomó, sí, ¿qué otro tomó? Sí, tomó, bueno, yo también supe de lo que era de Marinses, ahí tomó otro, creo que, creo que este Crystal Beast, es el tercer deck que ha tomado, que pues, está diciendo así como, bueno, no hay que gastar tanto, para tener un deck potente, y ahorita anda con Crystal Beast. Bueno, pero, se pasó porque, con Crystal Beast, porque lo está jugando con todo, con vaso de, de Poplar, está jugando todo el engine Snake Eyes, entonces, pues, en realidad, él utiliza un mini engine Crystal Beast, que también es perfectamente válido, me imagino, es una versión súper potente, para él. de hecho, creo que eso, eso de hecho te iba a preguntar, de hecho, Crystal Beast, se puede usar como un motor chiquitito, pero, bueno, chiquitito, porque no pueden ser solo dos o tres cartas, pero puede servir como motor para varias cosas, ¿no? Eh, sí, sí, claro, de hecho, bueno, el ejemplo perfecto está en que, en que algunos, simplemente por utilizar el efecto de la, de la trampa que va a cementerio, eh, comenzaron a, a, de los, los tríneos incluyeron la tortuga, la tortuga esmeralda, que era agua, que era lo, a lo único que le podían sacar valor, eh, además, eh, puede poner, puede traer al nivel 4, al que sea, absolutamente con la misma facilidad, tal cual, con la que lo hace un deck, un deck sharp, o sea, que pueden poner esa cantidad, los cuerpos del nivel 4, como si, como si fuera prácticamente un chiste. Exactamente, era eso, era eso. Eh, aunque, me parece que, no, eh, si vas a jugar a Crystal Beast, me parece, debe de ser el engine principal, por lo menos eso, en mi opinión, eh, pero también, obviamente, eh, tratándose de, 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 de motor, de Snake Eyes, de hecho, acaba de grabar un duelo, recientemente, contra, team Samurai, en la que, bueno, le dio una, una paliza, al otro chico, pero, pues en realidad, lo que brillaba, era, tanto el spameo, del motor Snake Eyes, que, junto al, al spam que hace este deck, con la cantidad de cuerpos, que puede poner en campo, pues, prácticamente, podría traer al, al link, que, que quiera, pero sí, sin duda, eh, una vez que, que tengamos certeza, con lo que será golpeado, y lo que no, del Deck Snake Eyes, a mí también, me gustaría que está probado, en algún momento, eh, una, una fusión, una variante, una hebrida, entre esos dos, y bueno, con lo que, lo que les platicaba, conforme a los campos, podemos jugar prácticamente, el, el campo que, que deseamos, eh, es una, una lástima, que el campo temático, pues, prácticamente, sea, lo podemos jugar, pero, me parece que, no te va a dar un valor, muy, muy impresionante, lo curioso, tratándose de, de, un Deck de EX, y jugar la Duel Academy, sería, prácticamente, una ironía, pero antes de que, de que, me digan que las dos, no son, simplemente por eso, déjenme explicarles, porque, en caso de que tenemos, un Warlord, un Beast, o un Pyro, una vez por turno, si activamos una carta de trampa, excepto, entre el Damage, este, podemos seleccionar, una carta de la oponente, y la destruimos, esta, esta versión, bueno, esta carta, perdón, la, la, la Duel Academy, la jugaban, mucho, cuando, cuando se jugaba, esta versión, la de la Conclave Control, para, y, como tenías, el, casi siempre, tenías un campo, al Pegaso, me parece, era, era Neshi, me parece, quien, quien la utilizaba, quien la utilizaba bastante, pero, bueno, volviendo también, a lo que, a lo que utiliza, Jesse Cotton, y que, que muchos idolatran, tanto, porque, pues, obviamente, es un excelente jugador, él juega, esto, le suena bien, el campo, el campo de los Bylands, sí, ajá, el campo de los Bylands, es un campo que, nos da, nos abre, una, un repertorio, diferente, también le soy totalmente honesto, no alcan, este, 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 este campo de los Bylands, los, los adquirí cuando, cuando, cuando jugaba, cuando, cuando me parece, vi la primera vez, fue hace algunos años, que viví en una versión de, de Jesse Cotton, de Crystal Beast, pero, anteriormente, como no, como no tenía tantos stream, no, no era, no era un youtuber tan activo, en ese entonces, eh, no pasó un poco, de ser percibido, pero, el hecho, eh, y de hecho, bueno, la persona que, que nos acaba de dar la clase de, de Bylands, sabrá exactamente eso, el hecho de activar los campos, y que se activen, en forma simultánea, eh, uno del campo del otro, simplemente con, con ese efecto, eh, a pesar, además también, de aligerarnos el deck, ya nos está librando de, de Impermanence, de Evening Match, cartas, ustedes saben, de ese tipo, que, que son, que pueden llegar a ser tan, tan problemáticos, tan potentes, de, para rompernos nuestro campo, simplemente por eso, ya, ya me parece un engine, que sí vale la pena, la pena jugar en, en este deck, además de que, obviamente, obtienen el valor, eh, esta, de que si tenemos dos cartas, bueno, si tenemos dos cartas, en la, en la, en la zona de Max Trampos, que obviamente, lo, lo casi siempre va a ser, porque, esta pone en el campo, y lo que me parece también impresionante, es que Bota, quita el campo de, de, del oponente, en caso de que, estemos lleno segundos, también, o sea, suena como algo, fácil, simple, pero, simplemente de entrada, ya está quitando, una pieza del oponente, y que, normalmente son unas piezas, bien potentes, los campos que, que utilicen, que es el templo, por ejemplo, con el Snake Eyes, y que si tenemos dos, bueno, si tenemos dos piezas en el campo, podemos seleccionar, un monstruo de efecto, en la zona de, de, de monstruos, del oponente, en la misma columna, en la, en la que la controle, y lo ponemos, ponemos el monstruo, como una magia continua, en su zona de magias y trampas, si hay, si estaba ocupada la zona, entonces, destruimos la carta, con la que, con la que estaba ocupada, entonces, ya desde allí, ya estamos generando, una doble de disrupción, al estar botando el campo, al estarle quitando, un cuerpo de la zona de monstruos, en el campo, al estarle quitando, también posiblemente, una carta de, de magia y trampa, bueno, ustedes saben, es un jugador, bueno, él es un jugador, de los mejores que hay, él, él juega este engine, si quieren explorarlo, obviamente, pues es, me parece, sí, va a ser una de las mejores, pero si tienen que, que cambiar un poco, su construcción, con respecto a esto, me refiero un poco más, a las staples, pero si son cartas, que, que vale la pena, que vale la pena, que explore, de la misma forma, de hecho, hace poco presenté, y ya van a jugar en jeans, en jeans bien potentes, y bien cochinos, pues mejor, lo mejor es que empleen los, el Horus, le da una potencia, bien altísima, también a este deck, les dan la potencia, el robo, la versión con Horus, obviamente, de Cristian Luis con Horus, es la que menos golpea, se debe por el draw, por obvias razones, además de que, ahora en esta última expansión, que nos entregaron, el campo temático, de estas piezas, obviamente, podemos buscar, la búsqueda del campo, por lo que tenemos, es prácticamente, un hecho, que vamos a tener, al Imseti, muy muy fácil, de forma casi, en una gran cantidad de duelos, vamos a acceder, a la búsqueda, de esta carta, el Imseti, nos va a tirar una carta, que nos esté generando un brick, va a buscar el sarcófago, y nos va a dar un robo adicional, el motor, bueno, no hace falta, que se los explique, usted ya todo el mundo lo sabe, de hecho, bueno, es la razón, por la que, Vic también quiere jugar, este engine, que esperemos, lo haga muy pronto, con una represión, temprana, en la buena megalata, yo confío, gracias, yo también confío, bueno, también, ahora que les comentaba, lo de Jesse Cotton, él emplea, el motor de Snake Eyes, otra de las variantes, que les conviene, explorar, pero pues, ya se pone, un poco, diferente, ya son versiones, habrá que ver, cuál es la más competitiva, la versión del Revolution Synchron, que les comento, pues, la verdad, no fue, coloca un negador de Moxos en campo, bien rápido, nos quita de encima, prácticamente el Nibiru, de forma muy rápida, pero la verdad, es que no, no me terminó de gustar tanto, también, no hace falta, que les diga, lo potente, que se vuelve el deck, simplemente, con emplear, dos o tres de estas cartas, es una, de las versiones más, más competitivas, si quieren, si quieren jugarlo, al más alto nivel, emplear un Ferry, es algo, casi obligado, también, tiene la potencia, de un Monster, simplemente, casi, de gratis, al emplear una cantidad, impresionante, de links, también, es bien fácil, que obtengan, un cuerpo gratis, para esta, para la, para la, ¿cómo se llama? Meow, 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 no sé, EMP, Meow, 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 es una disrupción, bien poderosa, también, que, que, les recomiendo, exploran también, si tienen acceso a ellas, es un cuerpo gratis, prácticamente, en casi todos los casos, porque, pues, para desarrollar el combo, vamos a tener toda, toda clase, de piezas de link, sobre todo, para, para ir por el ser, se dibuja, es una, una carta, también, interesante, que les, que les comento, deberían de tener en el radar, la super poli, que es una carta, que en este formato, es tan, tan buena, tan potente, pero, es una, desgracia, prácticamente, que tenemos, un extra deck, tan recortado, tan limitado, pero, si ustedes encuentran el espacio, que, por supuesto, lo pueden encontrar, sin ningún problema, simplemente, recortar un poco más su combo, de hecho, yo estoy utilizando, el espacio de, de la super poli, en otro engine, que me pareció, perfecto en este deck, ahorita se los muestro, y, la, bueno, en el caso de las prosperity, como les comentaba, yo no la juego, eh, la verdad, es que yo siento, que no, no, no es necesario, no, no, no se necesita, pero hay jugadores, a los que, simplemente les encanta, incluirla, porque si, puede ser una carta, que te llegue a dar, eh, la pieza que necesita, obviamente, al excavar, tan, tan profundo, pero, pues la verdad, eh, si, si, bueno, yo no quisiera desprenderme, de que se hace el extra deck, en este deck en específico, porque, no sabes, no sabes que, que sea lo que vas a necesitar, sobre todo, en un deck que va, turno uno, de forma preferencial, pero bueno, también está la opción, y quieren que les, la ticket de la tech, que les he estado mostrando, que podemos jugar aquí, de la misma forma, que le hace un deck meta, y paralizar el turno al oponente, sin que tengan que hacer el spam, de 30 monstruos, si, adelante, pero, antes de mostrársela, me tienen que prometer, que no se la van a, aplicar a un deck foncito, ni a un deck de esos inocentes, yo no, yo no prometo nada, yo no prometo nada, a mí me gustan las cartas, nacas y estúpidas, así que, a ver que, que muestras, hay una, hay una trampa normal, que muchos están pidiendo, que muchos están pidiendo, que le, que le den ban, y de hecho, es probable, que la vayan a banear, la utiliza mucho, Flow Wanderiz, y de hecho, la podemos utilizar, incluso, con la misma consistencia, que Flow Wanderiz, y, si quieres cartas, nacas y estúpidas, esta es una carta, nacas y estúpida, yo pienso que, no, hay mucho más, ahora se van a preguntar, con qué la vamos a activar, no, ajá, si tan solo pudiéramos, acceder, a un, winged beast, que sea, atributo winged, es lo mismo, que hace el estúpido, de los drytron, que, que es como de, ay si el, fuchi, del caca, no se que, fuchi, no se que, ese, ya se, ya se, ya se que, ahhh, por un momento, que te quiero decir, es lo mismo que hace, el estúpido de Frank, oye, pero él está dando la clase, tienes que, tienes que, ya, ya entendí, ya entendí, tienes que respetar al profe Vick, por favor, ah, que loco, ok, me gusta, me gusta, y esa, y esa con Thrust, no, pero miren, muchachos, eh, la verdad, es de que, esta carta, obviamente, la vas a, buscar, y encontrar con lo que quieras, la puedes buscar con Crystal Bone, la puedes, poner con el Pegaso, puedes hacer una, o puede ser uno de los elementos, que subas con la gola, con el Ruby, eh, es una carta, que puedes poner en campo, en cualquier momento, súper fácil, de hecho, es una carta, que yo, estoy guardando, de Side deck, guardo las tres copias, pero obviamente, si tienes acceso, o ya tienes la, 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 es una carta, que puedes buscar en automático, y, bueno, es esto lo que te he comentado, a Vic, con respecto, a de que, por ejemplo, Jesse Corton, o, o este jugador, otro de Dread Guide, buscan combos, súper complejos, y puedes aplicar un lock, igual de potente, con una simple carta, y sin desgastarte, absolutamente nada, eh, obviamente también, no es una carta, que te garantice, que vayas a ganar, pero es una carta, que, pues, paraliza, a cualquier deck, saltarte del torno, del oponente, o sea, cabrón, o sea, la, la única forma, de evitar eso, es que, jugador en turno, use prioridad, para llevarse, con super poli, llevarse al cobalto, y para eso, necesitaría ser cómplice, en lo que necesitas, dejar en campo, para que no pueda resolver, la, la duster, porque en cuanto robas, y no tienes acción, y el oponente, voltea la feather, la, esta, esta porquería, la trampa, ya, se terminó el juego, pero, bueno, eso es exactamente, para lo que vino hoy, para mostrarles, este, una casi estúpidas, y, es lo que voy a hacer, ahora bien, si van a, emplear, ese lock, no activen el campo, así, porque los cambia a oscuridad, sí, sí, los cambia a oscuridad, y, se van a ver como unos tontos, como yo, tantas veces he quedado, eh, en las que, bueno, ahí, activó el campo, obviamente, la primera vez que lo estuve probando, no lo sabía, dejaba al este, la carta seteada, y el campo, y jamás podía activar la, la, la hard piece, no hagan eso, pero, bueno, todo para que lo tengan en consideración, el siguiente turno, obviamente, pueden resolver, todo el engine, eh, para poner sus típicas, traer el monstruo de once mil puntos de ataque, y terminar el duelo, ¿no? Bueno, como, como les comento, esta es una carta que me gusta a mí, mantener de side, porque, pues, obviamente, no tiene, nunca vas a tener la certeza de, de saber qué vas primero, solo cuando sabes que vas primero, es cuando, cuando es cuando se vuelve tan potente, eh, pero bueno, esa es otra de las opciones, y, por último, y el pequeño engine que estoy jugando, y que estoy agregando, un Garnet adicional, a un deck de Garnets, a un deck que, que, de Briggs, es el Full Armor, no tiene ni idea de la facilidad, que, que este deck, pone los niveles tres, en campo, y, inmediatamente, y, bueno, antes de que me digan, van así, ¿cuáles son los niveles tres? o, o, el que no son, la mayoría son niveles cuatro, la mayoría son niveles cuatro, sí, así es, pero, déjenme mostrar los niveles tres, que puedes tener, en, en prácticamente, cualquier momento, de tu combo, no, pues ya con eso, solo necesitas dos, sí, exactamente, y, por ejemplo, siempre que tengas, eh, al rubí, y sepas que, bueno, que vas a tener, vas a tener la capacidad, de que, de que resuelvas efecto, cualquiera de estos, te va a subir, es, lo, lo he jugado ya por un tiempo, por los últimos meses, es súper fácil, tener, tener los niveles tres, y, ahora bien, para quienes, también siento que el Full Armor, es un motor menospreciado, por ejemplo, aquí estoy viendo, en los comentarios, que, me juegan en Brackets, me están, para, quienes, quienes juegan, este motor, saben lo potente, que es, porque, bueno, inmediatamente, niveles tres, vamos por este, este, desacopla los dos materiales, los manda en cementerio, no se queda ningún material acoplado, por lo cual, no nos estorba, con las, con las piezas que tenemos que, tener para, para traer al Raymond, y nos da, el robo de una carta, en este deck, el robo de una carta, se siente como un robo, que prácticamente, te da la vida, porque, es siempre una carta, que te da, tiene muchísimo valor, las piezas adicionales, que vayas robando, ahora bien, ya robas tu carta, acoplas, esta carta, el, el siguiente, escalón, en esta, en este, vas por el Fortress, el Fortress, desacopla, este, buscas, la trampa, es por eso, que este es uno de estos, garnets, también tan desafortunados, porque te, echa a perder todo, todo el combo, de los, de los exit, para los que lo han jugado, me van a entender con eso, pero bueno, asumiendo que, que no hemos tenido, no hemos pasado por esa desgracia, de robar esta carta, la pudimos buscar, la dejamos serpeada, en turno del oponente, realizamos la invocación, de la siguiente pieza, y esta carta, la verdad es que se vuelve, se vuelve una, una cosa impresionante, no sé, ¿has jugado a usted, Cartovic? No sé si, el lances, si, lo usé, en simuladores, ¿qué lo usé? Lo usé en, en Tistina, y en otro deck, muy buen motor, muy muy buen motor, pero, es impresionante, porque, este motor por sí mismo, me ha dado, el gane, porque esta carta, se vuelve una torre, de 6200 puntos de ataque, casi como si nada, a la que no se le puede hacer target, y a la que va a acoplar, un monstruo del oponente, en cualquier momento, sin hacer target, es una cosa impresionante, les recomiendo, les recomiendo, que lo prueben, en los decks, en los que puedan, en los decks, en los que tengan acceso, por ejemplo, obviamente Goblin, Goblin Riders, me parece, el deck está, ay, los Goblins, era ese en donde lo había probado, que están abusando, de una forma asquerosa, de ellos, que mal, porque me caen gordos los Goblins, pero bueno, no podemos hacer más, esta pieza, bueno, obviamente el cemecerio, tiene su efecto rápido, de que, se remueve, realiza la equipación, este, su ataque, aparte del ataque que gana, es impresionante, o sea, muy rápidamente se pone, en un monstruo, que no se le puede presentar, es de 6200 de ataque, incluso los, los, los monstruos, estos son los Obiraptor, los cosas así, ese tipo, es bien difícil, que puedan lidiar con esta carta, cuando, cuando está en campo, aunque sí, también hay que decir, que es, llegar a ver sus complicaciones, para tenerlo, en campo, pero a mí, este motor, me ha funcionado excelente, y me ha funcionado también, que bueno, es prácticamente eso, prácticamente, yo estoy, renunciando a jugar, super poli, en este deck, para tener ese motor, que te da, el robo, el espacio de extra deck, es muy problemático, no, sí, sí, muy, muy problemático, pero la verdad, es que vale, vale la pena, absolutamente, me avisas, si me estoy pasando el tiempo, o si, vas bien, este, vas para el extra deck, y para los combos, no, eh, sí, pero digo, si me estoy pasando, no, vas bien, vas bastante bien, si me estoy pasando el listo, dímelo con, si con toda confianza, no, no, está bien, porque, bueno, no sé si lo ha notado, bueno, me imagino lo ha notado en mis profiles, pero yo hablo, hablo, hablo y ya, ah, de hecho, eso es una, he dicho, que bueno que lo mencionas, Frank tiene canal de YouTube, para, para el que guste, buscar más información alrededor de él, el canal es tal cual Frank Guti, lo pueden buscar así, tiene como imagen, un este, ay, como se llama este mono, el de Cyber Dragon, disculpen ustedes, que no vi el anime, y tiene perfiles de varios, eh, tiene pláticas de cartas, tiene perfil del de ABC, de Dark Maishan, entonces, si les interesa, la verdad es que está bastante bueno, y pues quizás incluso nos pueda compartir ahí de pronto, cosas de los Crystal Beast, entonces, eh, es tal cual el nombre de profesor, que está arriba en la, en la franja del pizarrón, que dice Frank Guti, así lo pueden encontrar en YouTube, soy el profesor sustituto, porque bueno, quería mostrar a Jesse Cotton, pero pues, ustedes saben como son los pros, no, son, bien apretados, así es de que, ni modo, tuve que venir yo a explicar la clase de Crystals, pero ya, ya, bueno, continuando, y dándole a un poquito más de agilidad, eh, nos hable, bueno, este, también como les comentaba, siendo un deck que tiene, esta capacidad para poner monstruos de nivel 4, de forma natural, casi, casi, por un hecho, nos abre todo el repertorio, y toda la gama de, de Exit nivel 4, ya va a depender de, de ustedes, el que, el que quieran jugar, yo, ahorita les voy a decir yo, los que yo juego, también depende un poco de su construcción, si está más enfocada para ir primero, porque este, este es un deck también que sin duda pueden enfocar a ese uno, sin ningún problema, yo personalmente juego al Baguska, al Dugares, al Dweller, y hasta ahí, porque, bueno, obviamente se pudiera jugar los todos, yo los jugaba a todos, pero no, no, no hay oportunidad, el Baguska, hubo un momento, en el que lo recorté, porque dije, bueno, a lo mejor, este, no sé, dije, yo, puedo prescindir del Baguska, pensé ingenuamente en ese momento, pero, la verdad es que no, el Baguska, es una carta que se siente tan necesaria en este deck, simplemente porque me encanta, aplicar ese lock de, que dejas el Baguska, y que puedes aplicar de forma tan fácil, dejas el Baguska, y pones una, dejas una polosa, en zona de link, y bueno, buena suerte para intentar activar efectos de monstruos, es también un combo que, bueno, una combinación que te pueden quitar fácilmente, tampoco no digo que se haga en absoluto, pero con unas que identifiquen la estrategia contra la que estás jugando, y que, esta, la última vez que se la perdí, la hice un, un deck de ese tipo, por lo cual, lo hice Pollo, como diría Vic, pero bueno, además, una de las utilidades más importantes que, que tiene, con respecto a, en este deck, es de que, también, yo pienso que, en este formato, y jugando de la forma competitiva, que es lo que vamos a hacer, si nos activan Shifter, y, o sea, que, que es lo que haríamos, y pues, el Baguska va a ser siempre la mejor opción, de hecho, lo curioso, es de que, las últimas veces que, que jugué, en las que, en las que tenía al Baguska, era contra un de Kastira, ustedes saben que, bueno, también a Kastira, no le hace mucha gracia, que, que actives un Baguska, pero, también, bueno, no es como que, no se lo pueden quitar, pero, pero sí, sin duda, también no hace falta, que, que les platique, la gran cantidad de, de estrategias que, que estropean, que, sobre todo, si, si es un, si es una estrategia que no puede ser, a Links de forma natural, van a sufrir muchísimo con esto, y no pregúntenle, a los Branded Despia, cómo, cómo les va cuando juegan contra un Baguska. Pobrecitos. Sí, pero se lo merecen. Pues sí. A ver, bueno. A ver. A ver, bueno, eh, el Dugares también, es una carta que es, es prácticamente necesaria, ya que, siempre necesita, bueno, yo siempre, lo tiendo a utilizar muchísimo, con, con su efecto de robar dos cartas, y descartar una, es un efecto súper útil, aunque también, es, es un efecto que te puede, eh, que es como una navaja de doble filo, ¿no? porque obviamente pierdes la drago del siguiente, del siguiente turno, pero una vez que activas el efecto del Dugares, y si tienes acceso a lo que es la Rainbow Bridge, no importa que no tengas el robo, esta carta es un, es un buscador, entonces, lo cual no, no nos genera ningún problema, el Dugusto, que la verdad, bueno, este sí no, no me parece que sea de lo más útil, ya que seleccionas tres monstruos en tu cementerio, y barajeas esos objetivos, para jalar una carta, obviamente puedes, estar reciclando los objetivos, que estás echando del extra deck, pero tratándose de este deck, en el que, y, y es un efecto bastante útil también, pero también tratándose de este deck, en el que quieres tener las, las, las copias de, bueno, quieres tener, perdón, las piezas de, las, de Crystal Beast en el cementerio, no es una carta que suene como, como tan útil, y, bueno, el Drone of the Dragon, que es una carta más que nada para el segundo, el Abyss Dueler, que también es una de las cartas que, que tienen que jugar sí o sí, porque como les comento, yo siempre tengo oportunidad de, de, de jugar con este, de dejar este nivel cuatro, yo lo voy a dejar, porque apagar el cementerio del oponente, en este formato, es, es algo, es algo, es una ventaja impresionante, es prácticamente, apagar, una gran cantidad de decks, una cantidad impresionante, y, bueno, el Merry Maker, que, pues más que nada, es para, de hecho este jugador, de Dreadgly, eh, tiende a, tiende a jugar, eh, permíteme un poquito, es que me va a apagar, mi celular, sí, calma, calma, mientras yo les explico, qué es lo que sucede, este, con el, con el Merry Maker, lo que hace es que, lo mejora al Gigantes, al Exide Rango 8, el Gigantes puede buscar, una magia Spring Gans, es que, es el Tally Ho, y le quita materiales, e invoca un chingo de, de monos, eh, hagan de cuenta, eh, si jugaron Master Duel, en el punto, en el que estaban estas cartas, de modita, era un combo, para ir por el Mecha Phantom, Vista Aurora, para lo que lo utiliza, el deck de Crystal Vista, es nada más, para sacar cuerpos, pueden ser, monos de Rango 4, pueden ser, eh, jugadas de Link, la verdad es que, hay, hay un montón de formas, en las cuales lo pueden aprovechar, pero como es un motor, que, la verdad, en TCG, nunca vio juego, porque, el, el mayor atractivo era, y por el Tally Ho, casi no se vio, pero, de que sigue siendo potente, sigue siendo potente. Bueno, muchísimas gracias, a, a, a Brian Tapia, eh, le agradezco, bueno, yo siempre agradezco muchísimo, que, que se suscriban a, a mi canal, porque pues la verdad, no es, es un canal que no se parece, eh, en nada al de Vic, porque pues Vic es un, una persona que trabaja muchísimo, sus, sus videos, que tiene, que se, que se nota, pues la cantidad de esfuerzo, que, que les pone, y bueno, el hecho de que, yo soy más que nada, como un podcast, pero, la verdad, agradezco muchísimo, que, que, que se suscriban, eh, de hecho, por eso, ni siquiera lo pido en mis videos, porque, pues, me siento como que, como que yo soy un canal que valga la pena seguir, pero se los agradezco muchísimo, de verdad, eh, que, que se tomen, que se tomen esa molestia, los agradezco, de corazón, bueno, a ver, vamos a continuar, y bueno, una vez, eh, jugando, esta cantidad de niveles 4, van a querer jugar este, señor, porque pues es, es Zeus, ¿por qué no? eh, es Zeus, no hace falta que les diga, por qué no jugarlo, y van a querer jugar a este otro señor, que, bueno, no se llevan bien, ustedes saben, en un reciente video, expuesto por Konami, lo explican, si los van a jugar, simplemente pongan una carta o algo así, una encima de la otra, o algo así, para que, no se te olviden, bueno, pero, también, eh, son cartas que, bueno, no necesitan ninguna explicación, el, el Typhoon, es una carta que me parece que, cada vez se va a hacer, más y más necesaria, con la cantidad de, de, de combo, de spam que, que están generando, eh, para que, los tengan en consideración, la verdad es que no estoy jugando el Zeus, porque pues no tengo espacio, si, si, si pudiera, pues, yo jugaría tres Zeus, pero pues, no hay espacio, así es que, ni modo, eh, bueno, se me olvidó ponerles ese, que la verdad es una opción, un poco menos, menos opcional, pero no deja de ser una mala opción, tú, ¿tú qué opinas ese Vic, el éxito? Pues, es que todos los, todos los rangos tres, y todos los rangos cuatro, incluso, eh, no lo mencionaste como tal, pero el rango cuatro que quitó, uno creo como un pollito azul, ese es el Lightning Chidori, ese es un doble compulsor, y, pero solamente se saca con monstruos de viento, o Winged Beast, una cosa así, eh, deben ser viento, eh, porque si no, no podrías, lo haces con el Sapphire, con el, con el Pegaso, y pues, no cualquier deck lo saca, es muy buena carta, muy, muy buena carta. Sí, pues, bueno, eso depende un poco más, como les comentaba, de, de cómo quieres orientar tu, tu deck, si ir a primero, ir a segundo, si lo quieres hacer de forma más ofensiva, defensiva, eso ya, las opciones, tienen todo tipo de opciones, pero es un, es una cosa impresionante que, que este deck pueda acceder a, a esa variedad, porque la verdad es que, no, son muy pocos decks, pues, los que, los que tienen esa versatilidad de jugar prácticamente lo que quieras. Ahora bien, como les estuve comentando, vamos a pasar con los links, ya para darle un poco más de, de agilidad a esto. Vamos a jugar con los links. ¡Ah, no manches! ¡Qué enaco! No se me había ocurrido eso. Porque, ¡Ah, qué enaco! ¡Claro que sí! Si vas, si vas a jugar, obviamente, eh, eh, lo que es, lo que es, tu gamita, y el driver, y ya vas a hacer el esfuerzo, por, por, por tener este brixote, pues, ¿por qué no de una vez juegas al otro que sí tiene, también una actividad bien potente, que es también el de magias, o el de trampas, también lo puedes guardar en ese deck. El hecho de, como este deck, si vale bastante la pena, que, que los tengas. Y como les comento, va a llegar momentos en este deck, en el que, tienes los cuerpos en campo, y simplemente necesitas quitártelos con lo que sea, simplemente para mandarlos en cementerio, y para volver a traer más, porque, así es este deck, o sea, este le pone una, una cantidad de cuerpos impresionante, en campo, y puedes estar volviendo a traer, una y otra vez, con la Golden Rule, con el Celantis, que ahorita le voy a mostrar, hay veces en las que, necesitas, eh, simplemente eso, o sea, quitarlos con, con lo que sea, con lo que te dé más valor, y puedes buscar, les recomiendo que, que busquen piezas de este tipo, que se adecúen a su construcción, si van a jugar los gamas, pues si les conviene, que utilicen el Lambda, que empleen las piezas, el otro, el que niega magias, el que niega trampas, para que tengan el máximo valor posible, de, de estas piezas, y, lo que sí es el que yo no tengo el de magias, porque, se ha puesto carísimo, han visto el precio, está carísimo esa madre, la van a re imprimir, está demasiado caro, sí, exactamente eso, lo van a re imprimir en cualquier momento, eh, si no van a jugar un ternero, la verdad, les recomiendo que no lo compren, porque además es raro, o sea, si tuvieran, una rareza bonita, valía la pena que, que la buscaras, pero, es una carta rara, es una carta vieja, si estoy de acuerdo, pero va a ser la empresa, bastante pronto, además, yo, tengo el presagio, de que, va a llegar pronto, soporte para los, los, los frame gear, eh, espero no, no estarme equivocando, porque son cartas que me gustan mucho, y sean, y espero que se vuelvan, cartas jugables, en un momento cercano, no tanto como motorcitos, antihantrobs, pero, así funciona bastante bien, ahora bien, quisiera decirles que, que, esta carta no es necesaria, pero, si es muy necesaria, sí, 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 es necesaria, es que, que, que pueden jugar sin ella, porque pueden jugar sin ella, pero, pues es como cuando decimos, puedo ser feliz, pues sí, puedo ser feliz, pero, no, pero ya, hablando en serio, esta carta, se vuelve bien necesaria, sobre todo, para el turno uno, porque como les comento, hay cosas que queremos quitarnos, del campo, la, la Little Knight, es, es una de esas cartas que, que genera una disrupción, un turno oponente, muy potente, y que además, uno de los principales, miedos, que tenemos cuando jugamos la Golden Rule, es, qué es lo que va a ocurrir, si le tiran un Baylor, una Impermanence, a nuestro Rubio, es, de hecho, cuando recién la carta salió, obviamente jugábamos con el, con el desconocimiento, de que nadie, prácticamente nadie sabía que sí, o sea, eh, podías, eh, prácticamente burlar ese efecto, o hay, o hay jugadores, hasta la fecha, pues, que tienen ese, eh, tienen esa ignorancia, de que no, no saben lo potente que es, que es una Golden Rule, que las dejan pasar, o sea, aun cuando tienen una negación, la dejan pasar sin problemas, pero, una vez que jugamos la Golden Rule, y que estamos, estamos equipando el Rubi, necesitamos que pase, sí o sí, es, es, es algo que nos puede también, llegar a fadar el combo, y con qué lo van a hacer, con qué no lo van a estar negando, obviamente con un Baylor, con una Impermanence, y con qué no lo podemos quitar, pues, obviamente con una, con una Little Knight, eh, con el Book of Moon, que ya habíamos mencionado hace rato, con el Book of Moon, también es, es otra de las opciones, pero, es, es precisamente lo que les, lo que les, les comento, que tenemos que tener cuidado, de que, los efectos que, que necesitamos que pasen, sí o sí, necesitamos emplear, la mayor cantidad de recursos posibles, para asegurarnos de que, precisamente eso, de que, de que pase, eh, y es allí también, una de las partes, en las que la, la Little Knight se vuelve tan, tan importante, por lo cual, bueno, para que la tengan en consideración, continuamos, eh, también juego una mascarena, y la Cross Sheep, eh, estas piezas también, yo, yo, yo las estoy incluyendo, en esta deck, porque, bueno, la mascarena no hace falta que les, que les comente lo, lo, lo buena que es, ya todo el mundo la, la conoce de sobra, el Cross Sheep, eh, una carta que, en la que, vamos a traer una fusión, prácticamente, es un hecho, pues, que trae, que, o nuestro objetivo, mejor dicho, que vamos a traer, una fusión, eh, que incluso, también puede ser, el Millennium Ice, eh, activando la, la Instant Fusion, nos va a, activar inmediatamente, el efecto revivir, de un monstruo de cementerio, y que va a ser siempre, casi siempre, va a ser el Ruby, ¿no? o sea, es para hacer, el efecto que no es una vez por turno, una vez más, hacer ese efecto, es, así como, como conseguimos una cantidad impresionante de cuerpos, y estamos haciendo, ese spam, impresionante, y a veces, que a veces, la verdad, si te llega a hacer, como, te lleva como a sobrepasar, en algún momento, es que la verdad, es que ya no sabes, ni, ni, que línea acudir, ahora bien, eh, dada la facilidad, que tiene este deck, para buscar campus, que otro, otro lock, cochino, podrías aplicar, los spellcasters, sí, claro, nada más, necesitan llevar, una, una charmer, que, que sea de su atributo, de elección, o preferido, o más útil, ¿no? Puedes jugar, esta charmer, que, que es bastante fácil, que la saques, y que tiene, bastante buen ataque, como para conservarse en campo, o puedes jugar también, a una, IBE, chalice, un link, 2, spellcaster, lo vi que es, no recuerdo como se llaman, el nombre, lo malo de esta, es que creo que necesitas, una carta, chalice en cementerio, para utilizarla, no, no la puedes, la puedes sacar, es genérica, si gustas, yo, yo la estoy buscando, yo la estoy buscando, y de hecho, el objetivo ideal, sería, la priesa, es la de agua, ¿no? Ajá, sí, esa, esa otra, porque una vez, que está colinqueada, tiene protección, contra batalla, ¿no? Esa, sí, no puede ser destruida, por batalla, eh, ah, es simplemente, con invocarla, que no puede ser destruida, por batalla, si no puede, esta carta, linkeada, no puede ser destruida, por batalla, ni por efectos de cartas, entonces, eh, a menos de que, de que se puedan llevar, a lo otro, pues ya, ya con eso, conserva el lock de la, de la, de la villa, y que bueno, tenemos encima, que el otro, sería el Celantis, que está también, linkeado, eh, puede destruir, o sea, aun cuando, aun cuando, tuvieron, entrando a la fase de batalla, el Celantis, tiene ese efecto también, que es tan poderoso, y que no es tan conocido, porque, casi nadie conserva el Celantis, en fase de batalla, y también, mucho menos, por linkeado, hacer ese lock, es, es bastante potente, pero, aquí, déjenme hacerles una, una advertencia, eh, bastante, bastante puntual, bastante clara, porque, esto, esto sí, me parece, en Lecroballe, todavía está a cierto punto, podemos lidiar con él, aun cuando nos, nos afecta bastante, es como dice, el tío Reri, no, o sea, que a mí me chingo, pero al rival, lo jode más, eh, en Lecroballe, podemos jugar con él, a pesar de que no podamos, eh, jugar, pero, si activamos, este lock, de la villa, es prácticamente, como dice, bueno, dicen en el póker, es un all-in, estamos yendo con todo, porque si, el rival juega, un caillou, una cosa de ese tipo, y esta carta, se vuelve nuestra contra, va a ser, bien difícil, que podamos, eh, sobreponernos a eso, porque este deck, si algo vive, es de magias, y no tiene spellcasters, naturales, a menos de que estén jugando, el, el otro, el otro, el que estamos, el Crystal Master, el que estamos, en el que estamos platicando hace un rato, a menos de que estén jugando este, pero si encima, no, no lo tienen en mano, porque con qué lo vas a buscar, si todo, todo busque con magias, solo quiero que tengan eso en cuenta, si va a ser, obviamente, si aplicamos ese link, de la, de la Secret Village, es también prácticamente un hecho que, que vamos a aplicar ese lock bien potente, sobre el oponente, pero, si, si se lo pueden quitar con cualquier cosa, eh, estamos prácticamente perdidos, no, no hay forma como que tengamos un regreso, o sea, lo que me quiero, a lo que me refiero, o es muy, muy difícil, me refiero a que no, no hay vuelta atrás, para que tengan mucho cuidado, si quieren, si quieren aplicar, aplicar este efecto, continuando, bueno, el Kerubini, que como les comento, es una, es una opción, un poco más, eh, para la, los que lo van a jugar puro, es simplemente, arrojar un nivel 3, del deck, al cementerio, lo cual es bastante útil, en este deck, obviamente, podemos jugar, todo el repertorio, de los Nightmares, en este deck, que tiene, en cualquier deck, que tenga esa capacidad, de hacer spam, y de colocar cuerpos, en la zona, de monstruos, como les comento, al otro, al otro jugador, que es bastante creativo, de 3 guys, digamos, le gusta dejar, ese combo del grifo, que también es un combo, que es también, bien potente, pero bueno, ya dependerá un poco, de la construcción, o como lo vayan a orientar, las piezas, esta, el Phoenix y el Unicorn, que bueno, teniendo, una más cadena, su mayor valor, va a ser, en turno del oponente, o en caso, de que queramos quitarnos, un Float Gate, que también, es bastante útil, y sobre todo, estas dos piezas, para quitarnos, piezas en mano, que pueden estar, usclarando un Brick, como puede ser, que siempre pasa, sobre todo, en un deck, también que busca tanto, vamos a tener piezas repetidas, podemos hacer uso, de forma muy eficiente, de cualquiera, de las piezas Nightmare, también, un deck, que pone, 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 una cantidad de cuerpos, impresionante, sobre todo, para quitarnos, los monstruos, inafectados, va a ser la Godes, la Underworld Godes, una carta, que pues también, no hace falta, que les dé, ninguna explicación, todos sabemos, lo buena que es, y una carta, que me parece, que de aquí en adelante, va a ser cada vez, más necesaria, y el MVP de este deck, sin que, sin que sea, un deck agua, pero pues la verdad, es que, estos dos, esperemos que no pase, es más, permitanme tocar madera, anulo Mufa, sí, no, que no prohíban al Cialantis, que no, pero es que fíjense, que precisamente, este güey, eso que tiene la culpa, de que, que puedan prohibir al Cialantis, estarás de acuerdo conmigo, Vic, el Zariuja, o sea, para este deck, sí, pero el Cialantis, ya tiene peligro, por cómo lo usan, los Snake Eyes, ahorita, pero, la verdad, es que, es algo bien, la verdad, me parece que Konami, se pasó, con esta carta, con el Cialantis, al pedir, un solo monstruo, o sea, un solo monstruo, para traer al Cialantis, me parece, es algo que está, que está rotísimo, puede decir, por la, por la búsqueda, de cuatro cartas, y de hecho, así es como lo debes de jugar, la búsqueda, con cuatro cartas, y de dejar tres, esas cartas, te va, te va, te va, a generar, un campo, una mano impresionante, o sea, vas a decirte lo que, lo que no te sirva, vas a tener lo mejor, y encima de todo, ah, muy bien, ya, ya utilicé el efecto de esa dibuja, ahora voy por Cialantis, y continúo, de, siempre, vas a buscar, dejar una pieza, de, lo que desees, siempre dejar, en campo, va a ser, dejar siempre un Pegaso, para que cuando actives el efecto del Cialantis, vuelva a la zona que quieras, vuelva el Pegaso, y active su efecto otra vez, dispare su efecto una vez más, y, entonces, te está regalando prácticamente, otra pieza, de, además, al principio estamos platicando, de qué forma, podríamos, utilizar, una vez que, que hemos estado jugando, los, los libros, y hemos puesto boca abajo, un, una carta, porque por ejemplo, este es un book común, imaginemos que esté así, porque es lo, bueno, como comenté, lo más eficiente, lo, activamos un, un bailar para proteger, o, o el mismo Pegaso, para proteger, para proteger, si es cierto, lo quita, no, que naco, que naco, ya me acordé, si es cierto, ya no me acordaba, como los cambiaban, cierto, cierto, imagínate, si puedes conservar, estas dos piezas, en campo, o sea, vas a disparar, el efecto de, de, de un Pegaso, y de, de un Rubik, si, no, no, es una locura, en, en las pruebas, para versión pura, de Crystal Beast, yo recuerdo, que llegué a usar, doble Saryuha, porque dije, pues, por si en el primero, por alguna razón, no llegara yo a encontrar, lo que necesito, puedo hacer dos Saryuha, para encontrar, todo, o sea, ya, ya con excavar, ocho cartas, y lo que buscas, na, es que, en tu deck, tu deck, en turno uno, jugándolo, sin interrupciones, no manches, o sea, vas a, vas a, prácticamente, ver la mitad de tu deck, porque ya, habrás buscado, lo que no robaste, y habrás visto, habrás, con el Saryuha, habrás tenido oportunidad, porque yo, muchas veces, robo el Brick, este, por ejemplo, mira, muchas veces, es que también lo puedes regresar, si es, muchas veces, robo, a la Full Armor, y ah, que mala suerte, que, que desgracia, obviamente, te, te maldices, pero ay, que robé, esta carta, que es lo peor que me puede pasar, vas por si se dibuja, porque por el cuatro, 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 cuatro monstruos, de nombres diferentes, es, 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 es como si nada, o sea, es algo que vas a hacer, en el 70, incluso más alto, por ciento de las veces, ah, bueno, lo regreso, inmediatamente, es una cantidad de, o sea, un spam, que es, que es simplemente, impresionante, por lo que, para lo que les digo, que tengan eso, en consideración, y, también una opción, que me gustaría que considerar, la primera vez, que salió, este monstruo, que me gusta a mí mucho, un firewall, además, bueno, sus nombres, espero, la verdad, es que me gustaría, en algún momento, jugar un deck firewall, pero es que, bueno, no soy tan, los links, no son, o sea, un deck puramente link, no es tan, no sé, no soy tan fan, de los, de los links, como para, como para jugar un deck, que sea puramente link, pero, la primera vez que vi, vi la cantidad de flechitas, yo dije, no manches, esta, esta carta tiene todas las flechitas, y, o sea, requiere de tres o más, seis, en este deck, puedes traerlo, como si fuera cualquier cosa también, o sea, una cantidad impresionante, también me parece, que conforme, se siga desarrollando el juego, monstruos de este tipo, van a ser, van a comenzar a ser viables, por lo cual, eh, si van a jugar cosas de este tipo, y si no, en algún momento ven, una carta, un cambio muy favorable, o la ven muy barata, si me parece, o bueno, también es conveniente, que es pena, que la reimpriman, porque me parece, que son cartas, cualquiera que quiera esa carta, muy seguramente, la van a reimprimir, en la megalata de este año, si, para, no es, pero la verdad, es que están, a muy buen precio, porque en realidad, no la juega, no la juega, pero me parece, que son cartas, que en el futuro, en uno o dos años, van a ser cartas, en las que se puede acceder, mucho más fácil, y son cartas, bien potentes, también, no se, para, es simplemente, como para mostrarles, tener en consideración, dex y combo, así a lo desgraciado, pues son cosas, que queremos tener, ¿no? Ah, Apoloza, otro cagado, y obviamente, obviamente Apoloza, una carta, que se llama, el arco de la diosa, tiene que ser jugada, en todos los decks, aunque no, aunque sean dex stone, pero pues, tienen que tener, una Apoloza, porque pues esta carta, es Apoloza, no hace falta, más que decir, y ya por último, los dragones, los dragones, obviamente, los ultimate crystal beast, los efectos, obviamente, no los vamos a, no los vamos a tener, activados, pero bueno, allí, allí están, y muchachos, la verdad, es que disfruto, disfruto muchísimo la clase, pero pues no me quiero, pasar con el tiempo de Vic, porque pues es, es su stream, no, no te preocupes, de hecho, te iba a decir, si tienes el tiempo, y las ganas, muéstranos un combo, quizás no el más espectacular, pero un combo que digas, es como, ah, esto se hace, o si, esto es tan fácil, como respirar, ok, nada más, permítanme, un poquito la estar ahí, porque las estaba, las estaba arrojando, mientras yo hago los anuncios parroquiales, les recuerdo que, el que se quiera animar, a dar una clase, o que diga, oye, a mí me gustaría mucho recibir una clase, hay un apartado en el Discord, en el cual pueden, inscribirse, o pueden estar pidiendo esto, hay algunas clases, que ya tenemos a futuro, como por ejemplo, la de Rage Raptor, parece ser que Draco, quiere dar una clase, de atributo de agua, esa está interesante, también, les recomiendo, revisar el segundo canal, donde subimos las transmisiones, porque allí, ya hay varias clases, de varios, arquetipos, y varios, este, decks bastante interesantes, tenemos de Shark, tenemos de Bylands, tenemos de Performapal, tenemos de, de reptiles, va a estar justamente, este de los Crystal Beast, entonces, les recomiendo, que le echen un vistazo, el otro, que siempre es muy importante, y sobre todo, porque no hay como el juego físico, si alguno está interesado, en comprar cartas físicas, y es de México, esa es una nota importante, consideren comprarle a Sophie, es la tienda digital, de Sophie, le ayudan mucho a ella, me ayudan mucho a mí, van a tener, absolutamente todas las cartas, de Rarity Collection, Legacy of Destruction, Megalata de 2024, así que, le ayudarían mucho, me ayudarían mucho, y sobre todo, ya que llegue, Legacy of Destruction, vamos a estar haciendo, mucho Remote Duel, les recomiendo, que ya empiecen a buscar, sus cartas, o que chequen los videos, de análisis, porque van a querer, un montón de cosas, dicho esto también, recuerden revisar la agenda, para que sepan, cuáles son las siguientes actividades, este, a reserva de que me dé tiempo, o que tenga tan poco tiempo, posiblemente, hay un stream adicional, para el domingo, pero si, si es el caso, va a ser para poder hacer, más repeticiones, porque hacen falta, el arquetipo de Ashen, y el arquetipo, del Shining Sarcophagus, el de las cartas, de Yuguito, este, y, para la siguiente semana, pues ya tenemos, algunas cosas agendadas, tenemos una Tier List, tenemos al Rey de la Colina, tenemos Remote Duel, solamente que no sé, con qué estrategia vaya a ser, así que, hay mucho que checar, hay mucho que jugar, Mitzi, alguien ya dio clase de Marincis, me gustaría tener el honor, de darlas a Moesedek, entra al Discord Mitzi, para que puedas estar, apuntándote, para que puedas, estarte teniendo, en consideración, todas esas clases, pues, llevamos, creo que cinco o seis clases, no ha sido mucho, este es un concepto, que les digo, lo hacemos una vez al mes, dos veces al mes, ahí vemos más o menos, qué onda, este, entonces, todo salió mal, y tenemos directo, tendremos directo el domingo, si todo sale mal, tendremos directo el domingo, si todo sale bien, nos vemos hasta el martes, para la Tier List, la Tier List ya está lista, es de cartas odiadas, ustedes mismos dieron, las cartas odiadas, así que espero que, se den una vuelta, para que se pasen un rato, o pásense a saludar, o nos vemos otro día, en el cual esté, alguna cosa que les interese, se me olvidó ponerlo, del comando de, Sophie, para que, si alguno está interesado, en comprar cartas, de nuevo físicas, puedan estar revisando la tienda, y esos son, los anuncios parroquiales, después de lo del combo, algunas palabras de Frank, y ya nos vamos, recuerden que ya pueden empezar, a hacer el cobro de la Raid, para llevarnos a, donde nos quieran llevar, si no, yo me lo llevo a donde, a mí se me antoje, dicho esto Frank, tienes el deck, y bueno, no sé si ya habrán visto, mi capacidad impresionante, de para que las cartas, exploten, no se vio, no te preocupes, no se vio, bueno, a lo mejor se vio, pero no lo viste, pero bueno, bueno, cinco cartas, una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, como pueden ver, no es la mejor mano del mundo, pero, la verdad es que está bastante bien, bueno, está bastante bien, si no tenemos interrupciones, vamos a hacer de cuenta, que no hay interrupciones, para que puedas, hacer el combo normal, fíjate que, bueno, había, había planeado, disculpe, a ver, déjame poner esto rápido, había planeado, bueno, haber puesto las interrupciones, aquí, pero es que la verdad, no creí que fuera a hablar tanto, me sorprendí a mí mismo, no te preocupes, de hecho, también estaba planeando, como, no sé si quisieran, que, que, escogiera alguna interrupción, o bueno, lo hacemos, pero ya, elijan una, elijan una hand trap, que no sea drol, para que le tiren en algún punto, para, para poder estorpecerle, si, si escogemos la, que es como lo más, sí, la, la que todo el mundo lleva, o que, o que puedan escoger, fíjense que la, la lancera es una carta, que le pega mucho a este deck, aunque no lo vio, y también, menciono rápidamente, que otra cosa, que golpea bien dudo, a este deck, es la, la Ghostbend, ¿sabes por qué? Por la Golden Rule, la Golden Rule, pero para eso, tendrían que lanzarse, al Golden Rule, ¿no? Entonces, da la, da la posibilidad, a que si el oponente, no conoce, lo va a lanzar, a lo que sea, y el oponente, si sí lo conoce, se la va a dar, a la Golden Rule. Bueno, mira, vamos a, a hacer lo que, lo que puso el primer comentario, un baile, ¿no? Vamos a asumir, que lo ponen, tiene un baile. Vamos a, primero que nada, activar nuestro, Foolish Boolean. Goods para tirar, supongo que el Rainbow Bridge of Salvation. Así es. Tiramos, el Rainbow Bridge, ¿no? Ahora bien, esta, bueno, esta parte está, aquí se alcanza a ver. Ajá. ¿Sí se alcanza a ver todo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, Rainbow Bridge. Ahora bien, aquí déjenme darles un punto importante, como, les comento, que, tenemos tanto miedo a Droll, siempre conservo, esta carta, en el cementerio, hasta el último momento, por ejemplo, el siguiente paso, aquí obviamente, es activar la Crystal Bone, porque vamos a revisar la búsqueda, eh, asumamos, si fuera, yo, y bueno, es que la verdad, no sé si este sea un buen consejo, pero, bueno, como les comento, con ese miedo, asumiendo que tenga Droll, activo la Crystal Bone, no setea, es, bueno, perdón, nos la ponen en zona de Magic, de Magic de Trampa, y busco el Ruby directamente, para activar, para tener la opción de la Golden Rule, como tenemos ya la Golden Rule en mano, eh, vamos por el Ruby, para poder defendernos, y aquí en caso, si en caso de que nos, de que nos fueran, a tirar, el Droll, activo el efecto rápido, de la magia en cementerio, para encadenar al Droll, realizar la búsqueda, de otra pieza de Crystal Beast, y de un campo, entonces, aquí como pueden ver, a pesar de no haber tenido, ni un Gamma, ni haber tenido la Instant Fusion, ni haber tenido, lo que ustedes quieran, ya tenemos una opción, para hacer un combo, bastante más que decente, si bien, si bien, espero que me haya explicado correctamente, si, pero bueno, ahora bien, una vez, que sentíamos esta carta, activamos el, el, el efecto de, del Zenith, ah, perdón, esta va a ser, removida, voy a ponerlos aquí, esta se va a ir removida, nos va a realizar, la invocación, cuando no tengo, un mejor valor, lo, lo que, siempre traigo, al Águila Cobalto, porque es la que, no tiene como, una mayor utilidad, en caso de que pudiera ser un Normal Summon, entonces, viene con sus efectos negados, hay que recordar eso, y traemos el campo, y traemos el campo, ahora bien, continuamos, este va a nuestra mano, y este, está en el campo, aquí, lo siguiente, va a ser, bueno, esta es nuestra mano, también se los pongo para acá, tenemos prácticamente ya, una carta muerta, y, lo siguiente va a ser, activar la Golden Rule, ya que, bueno, es lo que nos da, lo que nos da, ya el mayor valor, la activamos, seteamos, dos Pegasus, que es, también, una vez que, una vez que, pongamos, bueno, y aquí va a ser, bastante doloroso, tener el, el Veiler, de hecho, nos afectó muchísimo más, yo creo que si fuera, una vez, pero bueno, vamos a jugar, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a realizar la invocación, activamos el, el efecto de Ruby, obviamente, el oponente nos va a tirar, el efecto del Veiler aquí, porque pues es, es prácticamente lo que, lo que nos haría, el mayor daño, ¿sí? Muy bien, ahora continuamos, vamos a tener entonces, el efecto de Ruby, y aquí, bueno, es algo que precisamente, nos golpea bastante, entonces, nuestra siguiente opción, va a ser, activar ahora sí, la trampa, para buscar, cabe mencionar, que aquí no hemos hecho normal, como pueden ver, uno, nos busca, un Crystal Beast, ¿saben qué? cometí un error, porque me agregué, lo siento, el campo, y es, era con el de este, y era el de otro, ahora sí que no hace diferencia, igual, igual en ese punto, resuelve y te agrega, ¿no? Sí, sí, o sea, aquí hubiera sido lo que hubiera pasado, y lo siento, pero es que la verdad, bueno, también no sé si lo sepan, pero es un jugador que está, totalmente acostumbrado, a jugar en simuladores, ah, ya ven, por eso les digo, que no se acostumbren a los simuladores, porque cuando agarran las cartas físicas, ya no se acuerdan, esto es lo que pasa, probablemente ya me habrían, baneado tres veces, de un WCS, o un, o un, bueno, porque he escuchado, que son bien dudas, ¿no? pero ahora que, ahora bien, conservamos los cuerpos en campo, aquí podemos ir por una invocación link, pero, dado que no hemos gastado, nuestro normal summon, aquí, activo, el efecto, el normal summon, nuestro primer normal summon, de nuestro Pegasus, y, vamos a, poner en campo, un hermoso, rubí, claro que sí, claro que sí, aquí, y aquí es donde comienza todo el baile, como pueden, como pueden ya, estarlo teniendo en consideración, porque, vamos a activar el campo de los Advanced Dark, pero antes, de activar el efecto de rubí, yo voy a sobre extender, haciendo el exit, que les comento, y a mí siempre, yo creo que lo que nos da, un mayor valor en este momento, es el Dugares, por lo que, vamos a tirar, uno, dos, y revivir el pedazo, no, para robar dos cartas, ok, no, no, no hay, no hay que servirse en este comentario, todavía, ah, ok, ah, bueno, sí, bueno, ahorita están, eso, pero, yo, lo que yo haría sería eso, la verdad es que, también, no, no les, no les digo que, soy un experto, o que soy, el mejor jugador que servir, porque pues, obviamente, no lo soy, pero, bueno, déjame barrajear el deck, para, robar nuestras dos cartas, digo, sí, robamos dos cartas, y tiramos una, verdad, ajá, esto fue lo que robamos, una tortuga, y un libro, lo que vamos a tirar, obviamente, va a ser la tortuga, porque no tenemos, un mayor valor, muy bien, ahora continuamos, aquí me parece que lo siguiente, que tenemos, que se dé lo mejor, activar el efecto, del ruby, para subirlo, inmediatamente, como ya tenemos el campo, podemos hacerlo, y aquí vamos a ir, exactamente, por lo que les digo, que es, nuestro confiable motor, en resolución de todo el ruby, no se levantan los zafiros, no, o sea, es que el ruby, tiene su efecto indicado, por el baile, te acuerdas que nos activaron, no, yo digo el otro, el carbón colese, sí, pero no, pero este solo, solo regresa, a los advance, ah, si es cierto, ok, no, es una, pues es una desgracia, pero bueno, si hubieran puesto, ese efecto, de que tenía el mismo efecto, de ruby, sería una cosa bien, y bueno, obviamente, hacemos la invocación, por exit, de la primera pieza, de las full armor, aquí, realizamos, el desacople, de las dos piezas, para robar, para robar, por la red, Nachos, como les fue, y miren, lo que fue nuestro robo, Nachos, ya con eso, entonces, sí, ya prácticamente, con esto, vamos a activarla, y vamos a ir, por el siguiente exit, que es este, vamos, a realizar también, la búsqueda, la trampa, y por cierto, estaba hasta el tope del deck, siempre pasa, esta, la agregamos a nuestra mano, y obviamente, aquí es cuando comenzamos, bueno, ya, este ya se fue, porque quitamos el ruby, tenemos este campo, tenemos al fortress, tenemos al lugares, el advanced dark, en cementerio, tenemos, lo que es, bueno, obviamente el torpedo, los dos rubies, dos, tres, cuatro, cinco, cinco piezas, tenemos cinco piezas, porque siguen siendo estas, pero, bueno, vamos a continuar extendiendo, porque es lo que hacemos, en este deck, activamos el efecto, de la Remo Bridge, destruimos uno de los pegazos, que no pudimos, no pudimos sacar, para buscar una carta, una carta, déjame ver, que es la denominación, que pone, añadimos una crystal, espera, la siguiente, que me parece, que nos daría, el mejor valor, sería, el awakening, y vamos a proceder, activar el awakening, para revivir, a quien creen, el awakening, el ruby, el ruby, el ruby, un ruby, el ruby, el ruby, porque pues ahora si, el rival tenía un bailer, pero no tenía dos, no es una vez por turno, nos permite realizar, la invocación, la invocación, de nuestro pegazo, el pegazo, para acomodar, ahora si va a disparar, el siguiente, y todavía tenemos, una invocación normal, adicional, por el efecto, de la magia, no? es, es totalmente correcto, Vic, y, bueno, además, encima de todo, esta es nuestra mano, tenemos, la interrupción, del full armor, tenemos un libro, para interrumpir, tenemos un necroballe, en caso de que nuestro, nuestro oponente, dependa de, tenemos una full isburi, al que obviamente, pues podemos utilizar, en el siguiente turno, aquí de black boats, y tenemos el raymond rap, podemos usarla, con saryuja, y aquí, iría por saryuja, pero es que la verdad, no quiero deshacerme, de, de, del armor fortress, ok, pero, aquí, aquí es donde, hace un poco, una interrupción, una, una, un choque de conflictos, el deck, porque bueno, como les comento, es necroballe, la que nos genera, nos genera, ese conflicto, eh, porque, obviamente, ahí por ejemplo, ¿no tienes una invocación, normal adicional, no la puedes usar, en el águila, de oscuridad? No, es el pegazo, la setea, la pone, digo, la pone, perdón, en zona de maestros, trampas, ok, aquí, aquí, bueno, tenemos, a lo que me refiero, es que tenemos que tomar la decisión, si, si vamos a querer, eh, conservar el campo, eh, yo aquí, les voy a decir lo que haría, yo aquí, preferiría, eh, dejar el campo de los advance, porque la verdad, bueno, también, eso depende, de si sabemos o no, obviamente, contra lo que estamos jugando, esta, bueno, el necroballe, si lo queremos jugar, también, es una interrupción muy poderosa, pero yo aquí, honestamente, iría por, una mascarena, quitando al Dugares y al Ruby, la mascarina, ok, y, pues quería la interrupción, obviamente, en el turno del oponente, eh, en el turno del oponente, para, también, déjenme decirles, eh, algo bien claro, aquí, bueno, el hecho de que haya elegido, también, esta interrupción, es porque ya tenemos, un Book of Lunar Eclipse, eh, vamos a, a tirar, obviamente, la, 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 la Fulish Buria, que nos está sobrando, en el turno oponente, vamos a poner, boca abajo, dos cartas, por lo cual, si el oponente, está jugando una estrategia, eh, en base al link, aquí, obviamente, la vamos a paralizar, además, de que tenemos la interrupción, todavía, del Fortress, y tenemos la interrupción, de la mascarena, por lo cual, pero, bueno, este, vale, ya, eso ya, ya dependerá, un poco del juego, estamos dejando también, eh, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, piezas de Crystal Beast, en cementerio, simplemente, necesitamos poner una más, para poder traer el Rainbow, o sea, que tirar, bueno, poner una más, a pesar de que perdimos el robo, por el Dugares, yo preferiría dejarlo de esa forma, eh, podríamos haber ido por Saruja, como decías, pero, la carta que hace un poco de conflicto, en este momento, bueno, en este, es el Necro Valley, porque es más de que nada decidir, pero a mí, la verdad, me parece un campo bastante respetable, porque es esta la que vamos, es, vamos a setear, seteamos una Full Armor, seteamos un, un Bug, o Lunar Eclipse, perdón, eh, además, de la interrupción, este, de Fortress, de la mascarena, pues, la verdad, que ocurre el riesgo de jugar así, no sé qué, qué, qué preferirían jugar ustedes, o, o si hubieran escogido una línea diferente, también, esto va, esto está definido, obviamente, porque yo estoy jugando el motor Exit Armor, que me gusta mucho, que nos dio, nos dio un robo adicional, pero, pero, no sé, ustedes díganme, qué, 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 qué les pareció, o, o sea, es un deck de, es un deck de mucho combo, depende mucho de qué cartas tienes, qué cartas, o sea, qué cartas tienes de presupuesto, qué cartas tienes en el momento, si es juego 1, 2 y 3, qué tienes de construcción, y la variación entre Conclave Control, versión pura, versión Advance, versión 1, o sea, híbridos entre todos esos, o sea, es un deck, lo dijiste muy bien al inicio, y de hecho, eso iba a ser una de esas cosas que te iba a pedir, que empezaras a decir, para empezar a cerrar, es una estrategia que con 3 Structure Decks, que todavía hay, y están bien baratos, por alguna razón, las 3 Golden Rule, que esas sí son un poquito más, no caras, pero un poquito más escasas, son un poquito más difíciles de conseguir, y básicamente cualquier extra deck genérico que tengan, porque los Decks que usan, son reimpresos, algunos son muy caros, como la SP, pero otros como Apoloza, ya tiene 20 reimpresiones, Sarjuha perdió todo su valor, cuando lo reimprimieron en, creo que Dual Devastator, o sea, es un deck, que lo mencioné en el video, incluso si lo pueden revisar, que ya se siente un poquito viejo, porque creí que solamente iba a haber una forma de jugarlo, y ha habido muchos jugadores, que se lo han llevado, y lo han mejorado mucho, es un deck, que se adecua a lo que sea que tengan, tienen poquitas cartas, les va a servir, consiguen más cartas, les va a seguir sirviendo, y sobre todo, es mucho de estarlo jugando, porque no hay, no creo que haya combos óptimos, posiblemente, si haya combos fijos, de decir, ah bueno, desde aquí en adelante, más bien de aquí para atrás, esto se puede hacer una y otra y otra vez, pero depende mucho de la mano, del oponente, de interrupciones, el formato, entonces, la verdad es que es un deck, al cual le pueden dedicar, todo, todo el tiempo que jueguen, y les va a responder, y se van a entretener muchísimo, bueno, es exactamente como lo dijiste Vic, no hay, es un deck bien divertido, un deck que tiene un encanto bien especial, además, uno de los decks de GX, que pues, ya con eso, simplemente, es algo que me fascina, eh, perdón, me dio, me dio mucha risa, los comentarios de Fito, de todos esos robots, de Glass, ya no sé cómo se dio cuenta, pero, obviamente, obviamente no, no Fito, aquí no hacemos eso, eh, solo, solo en los, en los duelos narrados, pero, no, así es, no, pero, ya, o sea, hablando en serio, es, es un deck que me parece que muchos, no le dan la oportunidad, ni siquiera, o sea, y encima de todo, también está ese tema, de que pues, algunos, los relaciones, así, de cuestiones, de preferencias sexuales, que, la verdad, ni siquiera, no está, ni siquiera el caso, todos vivimos este juego, de una forma, eh, distinta, para mí, desde, desde que estaba chavito, pues, ver ese, ese, de Rainbow Dragon, era una cosa impresionante, además, cartas que se convertían en, en cristales, que se cristalizaban, era algo que me fascinaba, eh, me, me encantó, de hecho, como les comento, yo, yo corría a comprar todas las cartas, en cuanto salieron, y encima de todo, porque eran comunes, o sea, fue muy, fue muy barato, aquí desde el principio, obviamente todo el presupuesto, se lo llevaba el Rainbow Dragon, que, desde que salió, una cosa carísima, pero es una, de hecho, las, 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 las cartas que, bueno, la versión que va a jugar, este, Jesse Cotton con Snake Eyes, es también bastante, bastante buena, de hecho, aquí yo escogí, el Advanced Dark, escogimos un camino diferente, imagínense, si hubiera escogido, el camino de, de los, de los Campos Blightlands, hubiera sido algo, totalmente diferente, imagínense, si hubiera escogido, el camino también, de Necro Valley, aun cuando hubiera, inhabilitado la, la, al, al Armor Fortress, a la, a esta, esta carta por sí sola, prácticamente mata, al 70% de las estrategias, no, quizá porque, no las, eh, no las paralice totalmente, pero, se mete con una cantidad, impresionante de estrategias, y no preguntan a la Labyrinth, a una cantidad, absurda de decks, pero, denle una oportunidad, yo les recomiendo que, que es un deck que no, que no los va a, que les va a divertir muchísimo, y siempre está, esos combos, esos locks, cochinos, con la, con esta trampa, con las secretivas, que pueden utilizar, en las competencias, en las competencias, de nivel top, o sea, ya pueden utilizar en un YCS, y les aseguro, que va a tomar por sorpresa, más de un jugador, y aún así, aunque sea profesional, si tiene la, la práctica de jugarlo, de jugarlo como debe ser, es un deck, que les va a gustar muchísimo. muy bien dicho, muy bien, pues, esa fue la clase Crystal Beast, Frank, muchísimas, muchísimas gracias, por el tiempo, por la ayuda, este, no me vayas a, bueno, ahorita quito yo el video, pero más bien, no te vayas a ir, voy a despedir el estilo, este, muchas gracias a todos los que estuvieron, les repito que si todo sale mal, nos vemos el domingo, para poder sacar las repeticiones, del Shining Sarcófagus, y de las cartas Ashent, no se les olvide que, no es una garantía, pero muy seguramente, tenemos la revelación, de las cartas, de Legacy of Destruction, ya tenemos las 80 cartas, de OCG, nos hacen falta ver, 19, 18 cartas, que nos van a dar para nosotros, TCG, vi que ir a hacer el YCS de Guadalajara, no me hubiera encantado, y de hecho, ni siquiera estaría aquí, si hubiera sido el caso, de ir al YCS, pero no se pudo, será para la siguiente, ojalá puedan organizar en Guadalajara, algún otro evento importante, y si no, ya me iré de vacaciones, en algún punto, muchas, muchas gracias por haberme acompañado, les recomiendo que revisen, no solamente la agenda, sino el canal de Frank, les repito, lo pueden estar revisando allí, justamente está el enlace, en los mensajes, hace contenido de Dark Magician, hace contenido de Cyber Dragon, hace pláticas de cartas, muy seguramente va a acabar agregando, las cartas Crystal Beast, a su repertorio, y si no, de cualquier forma, la pueden acabar siguiendo, porque son pláticas muy francas, y también son pláticas bastante diferentes, de aspectos que quizás a algunos, no les pueda estar haciendo mucho sentido, en el respecto de decir, ah, pero, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? pero, tiene muy buenos fundamentos, además Frank, es lo que se llamaría, un cazador raro, así que les puede dar, muy buenos consejos, alrededor de cómo estar invirtiendo el dinero, muchas, muchas, muchas gracias de nuevo Frank, gracias a todos, por haberme acompañado, nos vamos a estar, y como nadie cobró la raid, me los voy a acabar llevando, a donde a mí se me antoje, cuídense mucho, nos vemos prontito, no les prometo cuándo, pero, al menos por la parte de todos, ya es jueves, ánimo, ya solamente es mañana, pasado, no sé cuándo descansen, yo descanso el sábado, así que, vamos, ya solamente son un par de días, ustedes pueden, descansen, muchas gracias por todo, nos vemos pronto, bye bye. déjame ver que, se pasó bien la raid, utilizo, 15 de arcano, utilizo, masquet, hora, un chingo, un chingo de fe, un chingo de aguante que diga, a poco si mi amor, a poco si te la aguantas, muchas gracias por ese raid, muchas, muchas, muchas gracias, estaba viendo si, si es en español o en inglés, muchas, hora, muchas gracias, masquet's hero, ¿cómo estás? muchas gracias por ese raid, bienvenido, ¿cómo te encuentras? le llaman a mi esfuerzo, ¿por qué no me dejas? muy bien, ahora soy franco, muchísimas gracias por esa raid, y bienvenido a español, sí, es que como vi el nombre, este, ¿qué tal? ¿qué tal la clase? no, ¿qué tal? ¿qué tal la clase? ¡Gracias!